Bueno chicas, escriban sus deseos No es la primera vez que escribimos deseos Entonces no pa, claro, así se hace en realidad Solo tengo un deseo, no romper nunca con Archum Archum escribe lo mismo Muy bien Ma, ya lo haré Y mi deseo es conocer finalmente al elegido De piel oscura Diana, no me importa la piel, lo principal es que sea dulce Estar con Maya para siempre Y escribe también como deseo, organizar la mejor boda en 5 años Maya, no te apresures Archum escribe Yo voy a escribir mi deseo E incluso voy a pedir algo de Santa Claus para ti, Nastia Gracias Diana, eres la mejor amiga Mascota, ¿lo escribiste? Lo hice Déjame verlo Maya, escribí todo Mascota Chicas, no sé si puedo decirlo o no Pero creo que no deberíamos guardar secretos entre nos Quiero que nunca nos separemos y que siempre seamos un equipo ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Porque este año tuvimos demasiadas rupturas Hola muñecotas, ¿cómo están? ¿Preparadas para el fiestón? ¡Hola! Sí Estamos escribiendo nuestros deseos a Santa Claus ¿Ustedes los escribieron? Los pondremos debajo de la almohada para que se hagan realidad ¿Por qué debajo de la almohada? Hay un buzón en la casa de campo ¿Todos están allí? Enviando los deseos ¿En serio? ¿Hay un buzón? Sí, un buzón de Santa Claus No creemos en él, por supuesto Pero también enviamos nuestros deseos Chicas, creo que tenemos que dejar nuestros deseos en el buzón Sí, porque debajo de la almohada sí existe un buzón Chicas, creo que es más fiable bajo la almohada No, mascota, haremos como todos ¿Por qué bajo la almohada? Un buzón significa un buzón Deseo que mi deseo se haga realidad Nastia, yo también lo pedí, así que definitivamente se hará realidad Estamos listas Chicas, hace frío afuera Les aconsejo que se tapen Sí, chicos, tienen razón Bueno, nos cambiaremos ahora y nos encontraremos afuera Hola a todo el mundo Muchos de ustedes todavía no saben que saqué una colección de edición limitada de ropa de Lady Bunny En concreto, hoodies Camisetas Shorts Pantalones Tops Trajes Y también un precioso bolso de Lady Bunny Miren todos lo bonito que es Si quieren ser tan modernas como las conejitas Elijan un lazo de moda y pidando en el sitio web de Bunny Corporation O en el Instagram de Lady Bunny Shop Todo está disponible en su país Háganse una foto con mi marca y etiquétenme en Instagram Y se asegurarán de salir en mis stories Besos y cariños a todos Link al Instagram de Bunny Corporation y Lady Bunny Shop En la descripción Adiós a todos Con mi disfraz es suficiente, basquetbolistas Aléjense, quiero enviar mi deseo ¿Acaso no tiene más ropa? La mascota debe estar tan emocionada Amo, morda Yo quiero dejar mi deseo Uno por uno, por favor, uno por uno Yo, 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 yo Santa, por favor, haz mi deseo realidad ¡Somos ratas y el próximo año queremos ser cerditas esponjosas! ¡Y yo, y yo quiero a la chica más hermosa! No lo diré en voz alta o no será realidad. ¿Ranas también con los deseos? ¡Sí! Quiero pedir por todas las ranas. Santa, por favor, que consigamos novios en el año nuevo. ¡Porfis! Sonia, en realidad yo ya tengo novio. ¡Shorch! ¿Vamos a salir el año que viene? ¡Y estoy muy feliz por eso! ¡Vamos, ranas! ¡Hay una fila detrás! ¡Sí, ya! Quiero ser el chico más genial y popular. No, eso nunca sucederá. ¿Quién es el siguiente? Yo. Santa, ya sabes mi deseo. Quiero un auto, el auto más cool. ¿Ya todos pusieron sus deseos? ¡Sí! Estos adolescentes creen que se harán realidad. Entonces, un deseo. ¿Mi deseo de año nuevo? Mi deseo es cocinar la cena más rápido y salir a caminar. Ice, dale. Vamos a pedir deseos de año nuevo juntos. Bueno, anota. Quiero que los adolescentes coman menos y que podamos cocinar menos. Ice, un deseo normal. ¿Qué es ese deseo? ¿En serio? Hola, Kami Ice, ¿qué hay para cenar? Tenemos mucha hambre. Es la mejor fiesta de año nuevo de mi vida. ¿La mía también? Mi deseo nunca será realidad. ¿Por qué no compraron nada en el trailer? ¿En serio? Está vacío, no hay nadie. Estás aquí en la cocina. Ya, ¿qué comida sabrosa cocinaste para hoy? Cocinamos mucho hoy, pero tal vez se lo sirvan ustedes mismas. Sí, daremos un paseo, porque las vacaciones empezaron y ni siquiera caminamos. ¿Saben que caminar no es muy útil? A veces es mejor hacer cosas más útiles. Por ejemplo, alimentarnos. ¡Genial! Muy bien, Ice, vamos a darles de comer y luego a pasear. ¿Y qué tenemos para cenar? ¿Un menú festivo? Sí, hoy tenemos un menú festivo. Lo que hay en el menú. Galletas de jengibre. Sopa de mandarina. Canastas de masa. Sopa de cebolla. Aguacate con alcachofa y tostada crujiente. Y pastel de canela. ¡Vaya! Me encantan las vacaciones. Pongan el mantel. Me encantan estas fiestas. Muy bien, Ice, pon el mantel. ¡Guau! Chicas, qué bien. Pondremos nuestros deseos en el buzón y de primera. Ya te dije que había una fila larga antes. ¿Y qué? Eso no importa. Santa, por favor, haz que mi deseo se haga realidad. Santa, no sé si existes o no, pero por favor, hazlo realidad. Espero que mi deseo se haga realidad. Santa, espero que él y yo estemos juntos siempre. Mascota, ¿por qué estás ahí? Pon tu deseo en la cajita también. Aquí está mi deseo y el de Maya. Entonces, Santa, léelos. Chicos, no sé ustedes, pero yo no quiero volver a casa. Disfrutemos de esta increíble velada y pidamos unos chocolates calientes. ¡Sí! ¡Vamos! ¡La casa se ha empezado! Muy bien, chicos. Es hora de decir quién se ha portado mal, o bien este año. ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! Ya empezaron. Es por eso que no quería las vacaciones de Año Nuevo. Yana, son demasiado felices. Chicos, qué bien está hablando. Léalea, Yana, ¿estamos en el jardín de infancia? ¿Qué significa quién se comportó mal o bien? Nos comportamos bien, como adolescentes normales. No podemos ser tontos y aburridos. ¡Ratas! ¡Nos llamaron! Miren, tengo calcetines y los regalos se pondrán para los que se hayan portado bien. Y ustedes no lo hicieron, así que los regalos estarán aquí solo para nosotras. Genial. Somos adultos, haremos los regalos nosotros mismos. ¿Qué están diciendo, ratas? Nos portamos bien durante todo el año. Sí, somos ranas y tenemos una naturaleza compleja. Somos como somos. Está bien, chicas. Pondremos los calcetines en nuestra habitación y habrá regalos. Coloquen todos los calcetines que quieran. Y aquí estarán nuestros calcetines, los de las ratas. Maestro Mike, presta atención, ¿dónde colocaré el mío? George, estos son los míos. Habrá regalos. Tantos adolescentes y todos quieren un regalo del Maestro Mike. George, ¿y si unimos fuerzas? No, no, no. Yo solo vigilo el orden. Maestro Mike. Sí, chicas, ya vi, ya vi. George, ¿crees que las servilletas mojadas son un regalo normal? Creo que sí. George, solo te permitiré entregarme regalos a mí y nada más a mí. Genial, no se acuerdan de nosotros. Ni siquiera podemos decir algo. Y también queremos regalos. ¡Pero somos los más invisibles! Perdedores, no se preocupen. Las conejitas les harán regalos. Sí, son amables. Les harán regalos a todos en la casa. Muy bien, chicas. Hablemos de cosas de chicas. No hay nada que hacer aquí. Dima. Loren, si se trata del regalo, no solo lo compré, sino que lo elegí. ¡Genial! Nancy, ¿sabes qué me regalará Dima? ¡Oh, cielos! ¿Qué le vas a comprar a Loren? Le compré un scooter porque ella va despacio y yo ando muy rápido. Yana, ¿qué quieres encontrar en tus calcetines de año nuevo? Ya sabes, Lealia, tengo de todo menos amor. Quisiera tener un novio que me regale una linda carta de amor. Yo quiero recibir una carta con una confesión de amor. Y también quiero recibir un regalo que sea de parte del Maestro Mike. Chicos, qué genial. Voy a lanzar de una bola de nieve a alguien. ¡Nada, no! ¡A mí no! ¡Ay, no! Juegan con bolas de nieve. ¡Esa! ¡Ay! ¡Kami! ¡Ay, hola! Les deseamos que tengan felices fiestas. ¡Corre, Kami, corre! Tengo el presentimiento de que no conseguiremos ningún cliente. Sí, cerremos el trailer. Mañana será un nuevo día. Nuevos clientes. Hola. ¿Tienen café con leche caliente? ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste acá? ¿Es territorio cerrado? En realidad llegué a la casa de campo. Y sí, ¿dónde está? La casa de campo es acá. ¿Es un recién llegado? No lo sé. Gracias, chicos. Entonces, ¿un café con leche? En realidad estamos cerrando. Sí, todo está frío y congelado. Muy bien, chicos. Gracias. Por cierto, que tengan felices fiestas. Gracias, igual para ti. Igual para ti. ¿Adolescentes nuevos? Genial. Cielos, chicos. Esta noche está siendo increíble. ¿Y eso que alguien no quería vacaciones? En realidad, solo las ratas no querían vacaciones. Vaya, las vacaciones son geniales. Espero que nuestros deseos se hagan realidad. Chicas, ¿puedo quedarme con ustedes? No quiero ir con los chicos. Mascota, en realidad vamos a cambiarnos ahora. Así que andando, mascota. Bye, bye. Muy bien, chicas. Nos vemos mañana al lado del tráiler. Habrá buena música y diversión. Sí, sí, mascota. Al lado del remolio. Nos vemos. Chicas, ¿ustedes qué piensan? ¿Se cumplirá mi deseo? Nastia, por supuesto que sí. No hay necesidad de apresurarse. El año nuevo no llegó, Nastia. Espera, paciencia. Pero no queda mucho que esperar. Estoy segura que conseguirás un novio. Bonito, moreno. Me gustan ese tipo de chicos. Genial, Diana. ¿Me estás eligiendo un novio? No, solamente pedía un deseo. Chicas, ¿qué les parece si usamos la ropa de cama rosa? ¡Sí! ¡Tengo el primero! ¡Esa! ¡Es mía! ¡La tomé yo! Chicas, ayúdenme a hacer una cama. No, no, Pan. Yo quiero. Bueno, chicas. Creo que tenemos que aprender inmediatamente algún baile de año nuevo. Blondie, ¿ahora misma? En este minuto. Levántense, chicas. Repitan después de mí. Las ranas aman año nuevo. Ranas adelante. ¡Juntas! Las ranas aman año nuevo. Ranas adelante. Chicas, ¿hablan en serio? ¿Nos llamaron solo para ver un baile nuevo? Por cierto, chicas, su baile nuevo no es nada. ¡Ranas adelante! Les diré algo, chicas. Si sus sapos siguen hablando así, se irán de esta habitación ahora mismo. Sub, relájate. Zack, no hay necesidad de insultar el baile de Blondie, ¿no crees? De acuerdo. Solo es un hecho. Muy bien, cállate o nos echarán de la habitación. Entonces, chicas, ¿cómo calificarían el baile de Blondie? ¡Como el mejor! ¡Hagámoslo una vez más! ¡Las ranas aman año nuevo! ¡Las ranas adelante! No, Pita, yo te quiero mucho. Yo también te quiero, Zachary. ¿Lo viste, Timmy? Genial, estás muy interesado en jugar eso. Yo vine a comer aquí y todo está cerrado. ¡Busquemos algo! Créeme, cuando Kami y Ais se van, esconden todo la despensa para que no se coman nada y lo cierren con llave. Genial, ¿ahora qué? ¿Jugamos con los elfitos? ¡Tengo hambre! Yo igual. Mira qué dulce pareja somos Noppa y yo. ¡Eres un dulce idiota, Zachary! Porque soy un idiota. Estoy de humor para las vacaciones. Hoy tuvimos un paseo increíble. Hola, chicos. ¿Hay algo para comer? Acabo de llegar. ¿Quién es ese? No lo sé. ¿Qué estás buscando ahí? Aquí está. Por supuesto, una nevera. Ah, por cierto, soy Johnny. Timmy. Zachary. ¿Y tú de dónde vienes? O vienes con alguien. ¿O eres Santa Claus? Apliqué para entrar al equipo de baloncesto y me llamaron aquí. Me dieron una dirección y vine a la casa de campo. Soy Johnny, basquetbolista de Filadelfia. ¡Ah, genial! También somos basquetbolistas. ¡Bienvenido al equipo! Bienvenido a la casa de campo. Bueno, chicos, sugiero que vayamos a algún sitio mañana. ¿Al salón de belleza? Ah, no, a la tienda Bonnie, para renovar el armario. Diana, ya compramos vestidos de año nuevo, otra vez. No, pa, nunca son muchos vestidos para las conejitas. Sí, 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 sí. Tenemos que renovar el armario. Quiero algo bonito para la mascota. Entonces, chicas, ¿compartimos? Sí. Ajá. Bien, Nastia, esto es para ti. Esto es para ti, Maya. Y esto para ti, no pa. Y yo me quedo con el resto. Diana, si no es suficiente para nosotras, quiero que sepas que te pediremos prestado. Mañana de compras. Entonces, esto es para un vestido, esto es para zapatos, esto para accesorios, esto para una cartera nueva y esto para calcetines. Hola, chicas, ¿no duermen? Tenemos una sorpresa. ¿Quién desea un chico? ¿Deseará un chico? ¡Qué felices! ¡Johnny! Hola, conejitas. Soy Johnny. Soy basquetbolista. Sí, un basquetbolista en nuestro equipo. Oh, Nastia, mi deseo se hizo realidad. Creo que sí. ¡Felicidades! Escucha, Johnny, solo están felices de conocerte. ¿Por qué felicitan a Nastia? ¡Felicidades! Chicas, paren. Soy Nastia. Soy Diana, la capitana de las conejitas. Soy Maya. Y yo no pa. Chicas, ¿por qué se presentan de esa forma? Tal vez le gustó el chico nuevo. Chicas, chicas, ¿por qué gritan? ¿Qué pasó? Y por cierto, quería hablar con... Ustedes. Quería pedirles disculpas. Bien, entrenadora Abby. Tenemos nuevo integrante en la casa de campo. Voltee, entrenadora Abby. ¿Una audición? ¡Un extraño, Mike! ¡Un extraño en la casa de campo! ¡Entrenadora Abby! ¡Ya le explicaremos todo! ¡No, Abby! ¿Qué pasó? Ah, chicos, ¿qué explicación? Mike, un extraño en la casa de campo. No sé cómo llegó aquí. ¿Cómo? ¿Qué hace George entonces? ¿Extrañó? ¿Dónde? Maestro Mike, relájese. Es nuestro basquetbolista. Sí, soy Johnny. ¡Johnny! ¡Hola! Yo le respondí. Hizo la solicitud para ser basquetbolista y lo invité a la casa de campo. Mike, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Eres tonto o te hace...? Entrenadora Abby, encantado de conocerla. Chicas, ustedes sí que tienen estilo. No todas las chicas son solteras aquí. Así es. No, pues, mi chica. Solo para que sepas. Chicas, no puedo entender. ¿Santa Claus realmente existe o es solo una coincidencia? No lo sé, chicas, pero me gusta Johnny. A mí también. ¿Y a mí? Chicas, ¡hey! El deseo lo pedí para Nastia. De acuerdo, Johnny. Discúlpame. Sí, entrenadora. Todo bajo control. Bueno, chicos, es muy tarde. Vayan a dormir. Chicas, vendré más tarde a hablar con ustedes. ¿No les importa? No. De acuerdo, entrenadora Abby. Bien. Buenas noches, chicas. Entonces, chicos, váyanse ya. Chicas, buenas noches. Salgan, salgan. Adiós, Diana. Adiós. Duerman. Lialia, estoy esperando que nuestros deseos se hagan realidad. Diana, no se harán realidad porque tenemos mala suerte. Ya verás, Lialia, tendremos novios. No entiendo a dónde van. Conejitas, ¡alto! Sí, ratas. Vamos a dar un paseo. Chicas, ¿qué paseo? Ya es más de medianoche. Chicas, ya les dijimos que a esta hora solo pueden salir a la terraza. En realidad, ya somos adultas, así que no se preocupen. Pero nos gusta que se preocupen por nosotras. Bien, chicas, no se retracen. Salgamos de aquí. Más tiempo. Bien. Las ratas están gritando. Ya nadie grita. Esas conejitas no nos escuchan. No te preocupes, Diana. Son las vacaciones de Año Nuevo. No nos hacen caso. Están relajadas, pero será diferente en la escuela. Sí, les mostraremos quiénes son las administradoras. Suficiente, Diana. Termina tu chocolate rápido y entremos. ¡Chocolate! Chicas, prepararemos todo. No griten. Bernardo, la música es genial. Vamos a bailar. ¿Qué, ahora? Sí, vamos. No me canso de ver esa pareja. ¿Creen que Bernardo está realmente enamorado de ella? Pues yo creo que sí. Solo hay que ver con qué sinceridad la abraza Bernardo. Oigan, ¿creen que estoy sobrando? Me voy de aquí. Sí, amor, de verdad. Ay, Iskami, ¿cuánto falta para el cacao? Estamos terminando. Estamos terminando. Hola, Tomás. Hola. Hola, Bernardo. Hola, Shusha. Hola. Escuchen, perdedores. Tenemos una pregunta. ¿Han visto a los basquetbolistas? ¿Los basquetbolistas? Los buscamos. Cuando estás enamorado no te interesa a nadie. ¿Verdad, Bernardo? No los hemos visto. No están cerca del tráiler. Vamos. Ya veo. Esperen, chicas. ¿Por qué los buscamos? Bueno, hay un nuevo basquetbolista. Tenemos que juntarlo con Nastia ahora. ¿Ah, sí? Diana. Ya es suficiente. Nastia, no es suficiente, chicas. Allí están las ranas. Sí, vamos a preguntar. Hola, Berni. Queremos chocolate. Las vamos a atender después de las ranas. ¿Oyeron, conejitas? Después de las ranas. Gracias, chicos. Tienen un nuevo basquetbolista. ¿Y con cuál de ustedes va a salir? Bueno. No les incumbe, ranas. Chicas, ¿no piensan que es mejor dejar que suceda solo con el tiempo? Oye, Nastia, no. ¿Para quién pedí un deseo? Para ti. Nada va a suceder por sí solo. Tenemos que encontrarlo. No se acerquen a mí, George. George será mío. Ya lo verán después de año nuevo. Ya verán, será mío seguro. Blondie sigue como siempre. Ranas, tomen sus chocolates. Sí, sí, sí. Rayos, me siento mal por las ranas. Solo dos de ellas tienen novio. Rayos, chicas. Estoy harta de buscar a los basquetbolistas. Sí, es como buscar aventuras. Y las hay en cualquier lado. Mascota busca y encuentra. Sí, el que busca siempre encuentra. Cami, Ice, por favor, háganos un poco de chocolate. Sí, tenemos que irnos. Sus basquetbolistas huyeron de ustedes. Ja, ja, ja. Muy divertido. ¿De qué se ríen esas ranas? Esperan que se cumplan sus deseos. Nada se hace realidad con serpientes como esas. Sus chocolates, chicas. Gracias, Cami. Gracias, Ice. Adiós. Bueno, chicas, ayer fui a la casa de las conejitas para reconciliarme con ellas. Y vi a un verdadero extraño parado allí. Grité y luego llamé a Mike. Y Mike solo dijo, ese es el nuevo basquetbolista. ¿Creen que eso está bien? ¿Es guapo? Sí, chicas, es lindo. Pero probablemente saldrá con una conejita. Ah, entrenadora, ¿cuándo vamos a tener novios? Sí, nosotros también queremos unos. Chicas, no se precipiten. Pronto habrá una fiesta en su calle. No tenemos muchos novios en la casa de campo. Bueno, seguiremos esperando. También habrá una fiesta en nuestra calle. ¿De dónde lo sacaste? De las conejitas. Te dije que no robaras. Las conejitas me odian últimamente. Ten, devuélvelo. ¿Por qué yo? Bien, lo devolveré. No toquen más cosas de las conejitas. Te lo dije, ¿por qué lo tomaste? Pensé que era para compartir. Bien, una esponja para compartir. Vaya idea que tienen. Quiero conocer al basquetbolista. ¿Para qué se iba a salir con una conejita? ¿Por qué estás tan segura? Tal vez salga con alguna de nosotras. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Veámoslo. Vamos a buscarlo. Kevin, Zack, ¿por qué nos miran? Chicos, para las fiestas de fin de año, todos decidieron vivir en la Casa Rosa. Solo yo me quedé aquí. Primero vino Zack y ahora tú. Sí, ¿qué están haciendo aquí? Es mejor sin ustedes. Vinimos a jugar al arcade. ¿Qué hay con eso? Kevin, ¿te importa? Muchachos, yo me encargo. No, no, no hace falta. Ellos son buenos. Solo que a veces exhiben. Oh, ¿alguien está cerrando los puños? ¿Quieren solucionarlo? No, 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 chicos. No nos pongamos a pelear. Si George se entera... ¿Quién es George? Es un policía que vigila la casa de campo. Y a nosotros, los populares. George no me asusta, así que ¿alguien más quiere intentar? Kevin, solo cálmate, por favor. Sí, Kevin, cálmate. Solo jugaremos y nos vamos. Las chicas nos esperan, a ti no. Por cierto, yo tengo que ver a Nastia. ¿Podrás conocerla, Johnny? Vamos a jugar. Juguemos, chicos. Bueno, eso fue todo. Yo también tengo una novia. Solo que discutimos. ¡Pero chicos! Es ahí donde se reúnen, Mike. Hola, Maestro Mike. Hola, George. Sin preguntas. Sí, sí, sí. Estamos bien aquí. Esperen, se supone que estén en la Casa Rosa. Los buscamos por todas partes. Maestro Mike, ¿qué debo hacer con ellos? Haré todo lo que me diga. Maestro Mike, no sea tan estricto. Es la fiesta de año nuevo. George, ven a jugar un poco. Solo estamos aquí por la máquina. Jugaremos y luego nos iremos. No he venido a jugar. George, llévatelos. ¿Quieren empezar una pelea? Sí, sí, sí. Por cierto, Kevin y yo estamos bien aquí. Estamos en orden. Todos deberían estar en la Casa Rosa, como acordamos. Allí los supervisamos. Sí, ¿por qué tenemos que ir a buscarlos? Rayos, chicos, eso es un fastidio. Chicos, me ocuparé de esto. Maestro Mike, policía George, ¿podemos quedarnos? Estamos aquí para jugar. En serio, nos interesa. Los chicos me están dando un tour. Por favor, yo los vigilaré. Johnny, eres genial. Bien, pueden jugar, pero no por mucho. Johnny, contamos contigo. Kevin. Genial. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Entonces, chicos, ¿jugamos? ¿Cómo? ¿Hay que saber cómo? Me molesta. A mí también. Tú también me molestas. Oh, chicas, esto fue una mala idea. Chicas, se me va a caer la nariz. Se me caerán los huesos de las piernas. Chicas, yo les dije que era una mala idea. Buscar a los basquetbolistas. No tengo frío. Seguro los basquetbolistas se están escondiendo. Los tienen hartos. Mascota, cállate. Incluso a mí, mascota, me estás molestando. Estás cálido con tu traje, ¿no? Chicas, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Saben qué, chicas? Me he dado cuenta de que esto es una mala idea. Dejemos a Johnny en paz. Me está evitando. Supongo que sí. Pero ¿dónde están nuestros chicos? No, chicas. No vamos a renunciar a esta idea. Él es para ti, Nastia. Fue enviado desde el cielo. Incluso fue mi deseo de año nuevo. Para ti. Ya sé lo que hay que hacer. Oh, no, Diana. Diablos, Nastia. ¿Por qué te quejas? Todos nos congelamos por tu culpa. De todos modos, este deseo se pidió para ti y se hizo realidad. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes, Nastia? Si no empiezan a salir ahora, de seguro él saldrá con otra chica. No se sabe qué pasará. Sí, si es obra de la magia, todo debería ir como lo planeamos. Bien, pero me enojará mucho si se enamora de alguna de ustedes. No, Nastia. No, él será tu novio. En fin, chicas, vamos a calentarnos y a escribirle una carta de amor juntas. En nombre de Nastia. Muy bien, sé cómo escribir cartas de amor. Sí, recuerdo la carta que me escribiste aquella vez. Mascota, ¿no? Delante de todos. Todo irá muy bien. Yo estaré con Timmy, Nopa con Zachary y Nastia con Johnny. Qué canción más bonita. Diablos, manos, pies, caliéntense. No creo que volvamos a estar juntos. Yo me equivoco, él se equivoca. Rayos, no, Alexa, no puede ser así. Solo yo saldré con un futbolista. Nos vamos a aburrir. Loren, ¿por qué no dejas a Dima y todas seremos solteras? No, no quiero estar soltera. ¿Y si alguien me roba a mi Dima? No, 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 Loren. No tienes que romper con Dima por mi culpa. Es que Kevin no me quiere. Futbolistas, ¿qué pasa? Alexa, cuelguen nuestros abrigos. Oh, oh, va a haber un grito. No lo entiendo, Alexa. ¿Acabas de tirar nuestros abrigos? ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento, pero pueden colgar sus propios abrigos. No soy su portera. Lo siento, pero cuando estábamos limpiando los armarios y sus cosas, tampoco éramos sus criadas. Así que vayan a colgar los abrigos. No. Bien, iré a colgar los abrigos. Rana, son tontas. Tiene problemas. Su novio la dejó. No lo hizo. Rompimos mutuamente. Y ustedes vienen y son groseras. Vaya, qué pena. Si supieras cuántas veces los chicos me han dejado y todo lo que he llorado por cada uno con la almohada en los brazos. Esa habitación sería un mar. No deberías llorar por los chicos. ¿Qué? ¿La que nunca llora? Cállate. Ah, Blondie, eres tan profesional. Sentada en esa silla, ¿piensas que George va a ser tuyo? No lo creo. Pronto estarás llorando. Sophie, ¿de qué estás hablando? Nena, me levantaré y te apretaré tanto la cola que tus ojos eran como los de un zorro. No, no, no. No me vengas con lo de la cola. Es broma. Qué loco. Alexa, tenemos que hablar. Kevin, no voy a hablar contigo. ¿Qué estás haciendo? El tipo vino a hacer las paces contigo. No te hagas la fuerte. Blondie, ¿por qué siempre tienes que entrometerte? Será mejor que te ocupes de tus novios inexistentes. Alexa, ¿podemos hablar? Está bien, vamos, Blondie. Lo arruinaste todo. ¿Yo lo arruiné todo? Doy los mejores consejos. Aquellos que te cambian la vida. Idiota. Blondie, creo que tú necesitas un consejo. Confía en mí. Yo estaré bien. Olvido decir y George estará conmigo. Quedémonos calladas. Así es, Nastia. Vamos a escribirle una carta súper duper romántica. Vamos, Diana. Confío plenamente en ti. Nastia, ¿por qué actúas tan fría? ¿Estás enamorada de él? Maya, aún no estoy enamorada. Solo me gusta. Pero no voy a hacer el primer movimiento. Ni hablar. Soy una chica. Quizá tenga miedo de dar el primer paso. Ya está esperando por ti. Bien, todas escribiremos una carta. Nastia, tú elige algunas pegatinas para decorar la carta para tu futuro novio. Bueno, Diana, escribe esto. Las rosas son rojas. ¿Qué? Diablos, Maya, eres anticuada. ¿Qué? No soy anticuada. En realidad, soy romántica. No, chicas. Ya sé lo que voy a escribir. Escribiré. Hola, Johnny. Escucha. No voy a perseguirte. Y si te gusto, ven y dímelo como un verdadero hombre. ¿Saldremos juntos y estaremos bien? ¿Qué les parece? Si yo recibiera una carta así de una chica, no saldría con ella. Pensaría que está loca. Oyeron eso y ustedes me disten anticuada. Maya, mira, no todos los chicos son como tu mascota. Se nota que Johnny es un verdadero bad boy. Nastia, ¿qué te parece? Diana, escribe lo que quieras. Ya no me importa. Nastia, confía en mí. Cuando venga aquí y te invite a salir, no te importará. Diana, añade que a sus amigas conejitas les gustan lo biscoms. Haz que nos compre. Nopa, eres absurda. Tú tienes a Zachary. Haz que él te compre la goma de mascar que quieras. De acuerdo, quería lo mejor. Chicas, vamos a cortar un poco las palabras. Diana, estas son las pegatinas, los corazones. Ahora, Nastia, terminaré la carta y las pondremos. Johnny, ve y pídele a Nastia que salga contigo. Ya sabes lo genial que es salir con las chicas más populares de la casa de campo. Chicos, esperen. Primero tengo que conocerla mejor. Tampoco así de rápido. Hola, basquetbolistas. Queremos conocerte. Tania. Cindy. Oh, no. ¿De dónde aparecieron? ¿Quiénes son ellas? Son chicas que pretenden ser Nopa y Diana, pero no lo son. Ni siquiera hables con ellas. Chicas, arrivederci. Nos vamos. ¿Qué quieren decir? Bye, bye. Pero somos más lindas. No te preocupes, llorarán por nosotras. Chicas, se los pedí. Chicas, les dije bien claro que evitaran a los basquetbolistas y coquetean con ellos. Tía, ¿nos escuchabas a escondidas? Ellos nos gustan y los conseguiremos. Entiéndanme, no quieren meterse con las conejitas. Ya está. Ahora pongo las pegatinas y podemos enviar la carta. Demasiado tarde. La carta ya puede ser entregada. Johnny está aquí. Hola, chicas. ¿Por qué no abrazan a sus basquetbolistas? Nastia, puedes abrazar a Johnny. ¿Dónde diablos estaban? Las hemos estado buscando. Estamos congeladas. Eh, solo fueron ellas. Yo no iba a buscar a nadie. Chicas, les contaremos todo. Pero primero... Nastia, ¿acaso no quieres venir a ver a Johnny? Oh, Johnny, mejor ve tú con ella. ¡Uh, Nastia! Que ve el primer paso. Ve, las conejitas son geniales. ¡Vamos, Johnny! Hola, Nastia. Soy Johnny. Tú eres genial. Yo soy genial. Seamos amigos. ¿Qué? ¿Amigos? Eso es impresionante. Me siento como una completa idiota. Diana, ¿cuál fue el deseo que pediste? Novio para Nastia. Debe haber algún tipo de error. ¿Es un idiota? No sabe qué decirle. Tal vez no le guste Nastia. No, creo que solo es tímido. ¡Nastia! Ok, soy Nastia, una conejita. Seamos amigos. ¡Genial! Yo llevo rojo, tú llevas rojo. ¡Amigos por siempre! Sí, seamos amigos. ¡Rayos, Johnny! Eres tan tonto. Acabas de cometer un gran error. Esperen, chicas. Es solo el primer día. Estoy segura de que mañana estarán saliendo. Sentín, vamos a poner la carta en la habitación de los basquetbolistas. Entonces, basquetbolistas, ¿dónde han estado hoy? En la Casa Azul. Jugando en el arcade. Me encanta estar en la Casa Azul. La pasamos de lo mejor allí. Bueno, es genial que te haya gustado. Entonces, chicas, ¿qué hacemos? Hay mucho alboroto cerca del tráiler. Hay mucha gente. Todos arrojan bolas de nieve. ¡Vayamos! ¿Johnny, quieres venir? Chicas, voy a destruirlas, de verdad. ¡Espérenlo! Chicos, deberíamos dejar a Nastia y a Johnny solos más a menudo. Amigos, vamos a salir a jugar con la nieve con los demás. Y como regalo de año nuevo, pueden suscribirse al canal, darnos muchos likes, denle clic a la campana y esperen nuevos episodios. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Chicas, Timmy me envió un mensaje preguntando si tenemos ganas de ir a una caminata con los chicos hoy. Pero creo que será mejor que pasemos el día en casa. Sí, pongamos nuestra piel en orden. Sí, porque mi rostro está deshidratado por el frío. Súper, chicas. Pensaré toda la tarde con ustedes también. No quiero ir a caminar. Mascota, ¿no crees que te has convertido como en una amiga para nosotras? No dejas nuestra habitación en lo absoluto. ¿Por qué no? También me gustan todo tipo de cuidados, como las máscaras faciales. Maya, tienes un novio tan genial. Mira, se volverá más hermoso que tú. No seas envidiosa, solo que mi mascota cuida de sí mismo. Bueno, chicas, sacan sus lujosas mascarillas hidratantes. Estoy listo para relajarme. Mascota, si mi novio usara esta mascarilla, entonces no saldría con él ni aunque estuviera loca. No, soy tu novio, así que Nastia, cálmate. Eso es genial, mascota. Ok, Nastia, deja a mi mascota en paz. Bueno, chicas, ¿con cuál mascarilla empezamos? Con las hidratantes. Chicas, hola. Venimos a ustedes con buenas noticias. Y con hermosos trajes. ¿Qué? Chicas, ¿a qué se refieren con buenas noticias y hermosos trajes? Presiento que las noticias no serán muy buenas para nosotras. Bueno, están a cargo de esta casa de campo. Por lo tanto, prepararán un show de año nuevo. Estos son sus trajes. Pueden tomarlos. Demonios, Yana, Lialia, ¿quién les dijo que deberíamos preparar un show de año nuevo? Todos tienen vacaciones de año nuevo y nosotras también, así que no entretendremos a los adolescentes. Queremos descansar también. Chicas, ¿de verdad creen que Yana y yo inventamos esto? No inventamos nada. Fue idea de la entrenadora Abby. Hola, chicas. Sí, fue mi idea. Creo que fue una buena idea porque, bueno, ¿quién más que ustedes? Pueden cantar, bailar. Así que creí que podrían hacer el mejor show de año nuevo. Así que, chicas, vayan a cambiarse. Gracias, entrenadora Abby. No quería preguntarnos a nosotras. Somos como payasos en esta casa de campo. Debemos entretener a todos siempre. Se suponía que nos relajaríamos y ahora ensayaremos. Así que vamos, chicas, cambien sus ropas y hagan el mejor show. Sí, seremos el jurado. Las evaluaremos. Hagan que el show nos guste y que sea divertido. Hola a todo el mundo. Muchos de ustedes todavía no saben que saqué una colección de edición limitada de ropa de Lady Bunny. En concreto, hoodies, camisetas, shorts, pantalones, tops, trajes y también un precioso bolso de Lady Bunny. Miren todos lo bonito que es. Si quieren ser tan modernas como las conejitas, elijan un lazo de moda y pidanlo en el sitio web de Bunny Corporation o en el Instagram de Lady Bunny Shop. Todo está disponible en su país. Háganse una foto con mi marca y etiquétenme en Instagram y se asegurarán de salir en mis stories. Besos y cariños a todos. Link al Instagram de Bunny Corporation y Lady Bunny Shop en la descripción. Adiós a todos. Asombroso. Vinieron, dejaron un montón de trajes y nos obligaron a ensayar. ¡Asombroso! Los trajes son hermosos, con pelaje blanco. Combina con mi disfraz. Bueno, chicas, somos geniales y todos quieren un show nuestro. Este es nuestro destino. Así que mejor, escojamos los trajes y vayamos a ensayar. La relajación estuvo genial. Hubiese sido mejor ir a una caminata. Olvídenlo. Tenemos que ir a ensayar. ¿Saben por qué nos convocaron aquí? Ah, ah. Hola, Kevin. ¿Sabes por qué fuimos convocados aquí? No, no lo sé. Lo sabremos ahora. Tienes un perfume muy rico. Gracias, Alexa me lo dio. Opa, Alexa, mira quiénes están junto a tu Kevin. No, no entiendo. ¿Acaso están locas? Chicas, Alexa viene, así que les recomiendo quitar sus manos de mis sombreras. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Les divierte tocar a los novios de otras? Quiten sus manos, ¿de acuerdo? Kevin es mi novio. Ya, quiten. Vamos, no podemos ser amigas de otros chicos aquí. No importa qué chico te acerques, todos tienen novio. No, chicas, no todos. Por ejemplo, Tomás está soltero. Sí, estoy soltero. Kevin, no te quedes cerca de ellas. No nos agrada nada, chicas. Tengan cuidado, de lo contrario, eran enemigos en la casa de campo. Oh, estamos tan asustadas. No les agradamos porque somos muy hermosas. A la gente no le gustan. Hola, chicos, me alegra que estén aquí. En resumen, discutimos con Abby. Sí, discutimos con Abby sobre qué equipo hará el mejor show de Año Nuevo. Y ustedes, chicos, serán mi equipo. Son nuestro equipo. ¡Genial! No realmente. No tenemos nada más que hacer que ensayar para un show de Año Nuevo. Futbolistas, esos ánimos. Menos charla. Ensayar para un show de Año Nuevo es genial. Futbolistas, no me defrauden. Discutimos con Abby. ¿Quieren defraudarme? No nos interesa su discusión, maestro. Cálmense, chicas. Podemos preparar un show e impresionarlos a todos. Gracias, chicas, por su apoyo. Futbolistas, si fueran tan inteligentes, estarían ofendidas. Todos estarán preparando el show, cantando y bailando. Fácil, puedo cantar. Y si hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Chucha, cálmate, no me avergüences. Bernardo, ¿qué? Deberías estar orgulloso de mí. En resumen, prepararemos un show genial juntos e impresionaremos a todos. Estaremos a cargo y lo lograremos. Bien hecho, chicas, contamos con ustedes. Así que preparen el show y le ganaremos al equipo de Abby. Ellas en verdad me molestan. Está bien, seremos las protagonistas y también prepararemos el show. Quienes sea a favor, levante su mano. No nos importa. A favor. Nosotras nos ofrecimos y ustedes robaron nuestra idea. No tienen buen gusto, así que no harán este show. Que no lo haremos, sí que lo haremos. Vaya, vaya, lo veremos. Muy bien, Zach, pediré un nuevo deseo para sacarte de encima mío de por vida. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Qué bien, ahora estas dulces parejas se están separando. ¿Estás contenta de que se estén peleando? ¿Qué? Todavía estoy molesta por estas parejas, no los veo juntos para nada. Bueno, basquetbolistas, el ate está listo. ¿Dónde están sus chicas? No van a venir. ¿Por qué? La entrenadora Abby las hizo ensayar para el show de Año Nuevo. Escuchen, hay que hablar con la entrenadora Abby. ¿Por qué a nuestras chicas las explotan y los demás no están haciendo nada? Estoy listo, estoy listo para defender a Nastia. ¿Acaso sientes cositas? No, solo somos amigos, pero yo cuido a mis amigos. Cam y Ice, vendremos con nuestras chicas y tomaremos nuestros lates. ¡Ranas, apártense! Sonia, cubramos a los basquetbolistas con nieve. ¿Hablas en serio? Es muy arriesgado. Sonia, es muy divertido. No nos enfademos tanto. ¿Qué? Pues nada. ¿Saben qué? Váyanse de aquí. Consigamos nuevos novios para nosotras. Vamos, Sophie. Oigan, ¿por qué todos se van? ¿Quién va a ordenar algo? Hacemos chocolate caliente. En resumen, iremos y diremos. Abby, deja a las chicas ir a caminar. Sí. ¡Basquetbolistas! Muy bien, ranas. Les tocó el ocho. ¡Se lo merecen! Jingle Bell, Jingle Bell. Bueno, mascota, ¿te gustan nuestros trajes? Son las señoras clothes más hermosas que he visto en toda mi vida. A nosotros también nos gusta. Para ser honesta, chicas, ya quiero un ensayo. Bien, chicas, creo que no debemos demorarnos. Haremos el acto más genial y todas quedarán atónitos. Mascota, ¿vendrás con nosotras para el ensayo? Sí, voy con ustedes. No puedo quitar mis ojos de tanta belleza. ¡Oh! ¡Eso es tan tierna, mamá! ¡Muchas gracias! Mike, no debiste discutir conmigo. Mis chicas harán un mejor acto de año nuevo que tu equipo. Mi equipo ya está ensayando. Nosotros ganaremos. Entrenadora Abby, ¿qué es esa injusticia? ¿Por qué las conejitas deben preparar un show de año nuevo? ¿Por qué deben ser nuestras chicas? Gracias a eso no puedo salir con mi futura novia. ¿Por qué? Oh, basquetbolistas, no entiendo qué acusaciones son estas. Mejor en lugar de meterse conmigo, vayan, den palmas a las chicas y apóyenlas. Denles motivación. ¿Sí? Escuche, esto está mal. Ni las ranas, ni los perdedores. Pero sí ellas. Timmy, no digas eso. Los perdedores también están ensayando. Profesores, están siendo injustos con nuestras chicas. En serio, chicos. Vayamos a apoyar a nuestras chicas. ¿Dónde podrían estar? Entrenadora Abby. Chicos, bueno, ¿dónde podrían estar? Probablemente en el escenario. Están ensayando. Abby, te lo digo desde ya. Mi equipo ganará. Mike, aléjate de mí. Todavía confío en que mis chicas son las mejores. Vayamos con las chicas. Vayamos y apoyémoslas. Pobres chicas trabajadoras. Bueno, chicas, ¿están listas para comenzar el ensayo? ¡Sí! ¡Genial! ¡Ustedes pueden, chicas! ¿Cómo está su ánimo? ¡De maravilla! ¡Súper! Entonces comencemos con el baile. Chicos, todo es muy genial. Tengo ánimos de año nuevo. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Gracias! 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 Estamos ensayando un acto de año nuevo. ¿Les gustaría que bailemos para ustedes? No, chicas. Es que soy tímida. Nastia, por favor, vamos. ¿Entiendes que haremos el baile en frente de toda la casa de campo? Todos verán nuestro acto. Ok. Chicas, son las mejores. Las conejitas mandan. Bueno, chicas, bailemos para nuestros basquetbolistas. ¡Somos las mejores! ¡A rockear! ¡Mua! Chicos, ¿les diremos que las ranas nos cubrieron de nieve? Si les decimos a las conejitas que hicieron las ranas, estarán acabadas. Por eso les diremos. Muy bien, chicas. El ensayo terminó por hoy. ¿De acuerdo? ¡Somos geniales! ¿Cómo se encuentran, chicos? Estamos muy bien, chicas. Su baile es genial. Muchas gracias. Las ranas nos cubrieron de nieve. ¿Qué? Hola, Nastia. Hola, Johnny. Tensaste muy bien hoy. Gracias. Esperen un minuto. ¿Las ranas molestarán a nuestros novios mientras estábamos ensayando? Vayamos a hablarle a esas ranas. ¿Lo ves? No deberíamos haberles dicho. ¡Abra un enfrentamiento! ¿Y qué? Los enfrentamientos entre chicas son geniales. Ustedes, par de bellezas, ¿entraron a este baño para llenarlo de lágrimas? Son tan estúpidas por esa tontería de andar peleando con sus novios. ¡Esto no es el final! ¿No lo entiendes? Esto no es una pelea. Dejaron de comprarnos chocolates calientes y lácteos. ¿Por qué tengo esta clase de chicas tontas en mi equipo? Blondie, no somos tan inteligentes tampoco. ¿Qué? ¿Yo sí? Soy lista en verdad, créeme. Necesito un pañuelo, chicas. Aquí tienes, Sophie. Quiero largarme de aquí. Ya no puedo escucharlas llorar nunca más en mi vida. Bueno, vayamos a la habitación y ordenemos las cosas en la bolsa de cosméticos. Chicas, no se vayan. Chicas, no, vayáis. Necesitamos su apoyo más que nunca. Apoyo de amigas. ¿Amigas? Tengo solo una amiga aquí y esa es Sonia. Ustedes solamente están en mi equipo. Blondie, no digas eso. Es muy rudo. Chicas, vamos, intenten calmarse. Simplemente no tendrían que haber peleado con sus novios por el chocolate. ¿Futbolistas y las ranas? En el baño. ¿Qué está haciendo aquí? Buscan a las ranas. ¿Cuándo las conejitas buscan a las ranas? Chicas, no necesitan hacer esto. No necesitamos, basquetbolistas. Es necesario. Habrá un enfrentamiento ahora. Las ranas han hecho algo. Se lo merecen. No me dan pena. Lo mismo digo. Bien, ranas. Se están bañando, ¿cierto? No lo entiendo, conejitas. ¿Por qué irrumpen en nuestro baño de esta manera? ¿Cuál es el problema, conejitas? Escuchen, ranas. ¿Cuántas veces les dijimos que se alejen de nuestros novios? Ranas, no quisimos decirles. Simplemente se me escapó de la boca. Ranas, ¿por qué cuando nosotras las conejitas trabajamos duro y preparamos un acto de año nuevo para ustedes... Ustedes molestan a nuestros novios. Ajá. Y los cubren por completo de nieve. Mientras ensayábamos para el acto. ¿Quién de ustedes molestó a Zachary? ¿Y quién a Timmy? No tenemos nada que ver. Tenemos problemas con nuestros novios. Bueno, ahora está claro quiénes lo hicieron. Blondie, Sonia... Solo queríamos jugar un poco. Arrojar bolas de nieve en año nuevo. ¿Hablan en serio? ¿Arrojar bolas de nieve en año nuevo? Ahora sí que arrojarán bolas de nieve. Ahora las chicas de Santa se ocuparán de eso. Chicas, no lo hagan. Muy bien, ranas. A partir de bromear con nosotras. ¿Qué les parece? ¿Quién está gritando? No pueden pasar. Hay un enfrentamiento ahí. A un lado. No vinimos a hablar con ustedes. Ranas, ahora les muestra. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es un rebaño o una fiesta de año nuevo? Ranas, ¿por qué están chillando? Las conejitas se molestaron por lo que hicieron las ranas. ¡Ah, ratas, salvenos! Chicas, deberían estar ensayando, no armando un escándalo. ¿Cuál es el problema, chicas? Ratas, está bien. Tuvimos un ensayo hasta hace un rato. Todo estará bien. Yana y Lialia, tenemos todo bajo control aquí. Salgan y cierren la puerta. Entonces, ¿seguirán molestando a nuestros novios, ranas? No. Eso es genial, ranas. Y les diré algo más. En lugar de molestar a nuestros novios, mejor saben qué es lo que van a hacer. Ensayar para el acto de año nuevo y no tener conversaciones sin sentido en el baño. Eso es, andando. Chicas, estuvieron geniales. Estamos orgullosos de ustedes. Muchas gracias, chicos. Chicos, bueno, les deseamos unas geniales vacaciones de año nuevo. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Ah! ¡Bernardo, no tan rápido! No lo entiendo. ¿A quién se le ocurrió esto? Sí, ¿a quién se le ocurrió tan mala idea? Y ahí están todos. Bueno, no importa. Acabaremos con esa idea. Ahí van las conejitas furiosas. Bueno, vamos a hacerlas felices. Supongo que ya lo saben todo y no están contentas. Hola a todos. Oigan, díganme, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿A quién se le ocurrió una idea tan enfermisa? Permisa. ¿Están locos por hacer sus reglas y nosotras? Como que la casa de campo se cierra y todo el mundo se va. Hola, chicas. Yo les diré a quién se le ocurrió la idea. ¿Pero por qué decirlo así? La idea se le ocurrió al maestro Mike, George, Yana y Lialia. Conejitas, hagan algo. ¿A dónde vamos ahora desde la casa de campo? ¿Yana y Lialia? Sí, chicas. Nos llamaron. Estamos listas para escucharla. ¿En serio quieres dejar la casa de campo? Sí, iré a las montañas, montaré una tienda y viviré como un muñeco de nieve. No quiero vivir en las montañas. Quiero quedarme en la casa de campo. Yana y Lialia, ¿qué significa que la casa de campo va a cerrar? ¿Quién les dijo eso? La casa de campo nunca cerrará. ¿De quién fue la idea? ¿Quién quiera mudarse de la casa de campo que levante la mano? Aquí. Yo. Aquí. Sí. Y aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren arruinar todo? Estamos bien aquí. Es la víspera de Año Nuevo. ¿Por qué quieren apagar todo? Es una especie de conspiración. Es una conspiración. Conejitas, ya saben. Todo el mundo quiere ir a alguna parte, tener unas vacaciones y luego volveremos. Sí, ya me compré un viaje a Courchevel. Si todos se van ahora, la casa de campo quizás no volverá a existir. Y estará cerrada para siempre. Y entonces, solo las conejitas viviríamos aquí. Y sería la Bunny House y traeríamos a los nuevos y ustedes váyanse a donde quieran. Ay, eso da miedo. No pasa nada. La casa de campo se cerrará y la escuela se quedará. Así que no se asusten. ¿Saben qué, chicos? Yo ya lo entiendo. Solo están intentando arruinar las vacaciones de Año Nuevo que todo el mundo esperaba tanto. Sí, lo están haciendo a propósito. Pueden hacer sus maletas e irse ahora mismo, traidores. Seremos las únicas aquí. Y nosotras. Ranas, eso solo sucederá si se comportan bien. Yo también me quedo. Oh, vamos. Vente conmigo. No iré a las montañas contigo. No soy un hombre de nieve. Chicas, siempre estoy con ustedes. No las traicionaré. Gracias, mascota. Ya está todo dicho. La decisión es suya. Ahora están ofendidas. No se ofenderán para siempre. Podríamos estar en Courchevel esquiando. ¡Nosotras nos quedamos! Maestro Mike, nosotros también nos quedamos. Sí, no dejaremos a los niños hambrientos. Yo me quedo. Isaac, tú piénsalo. Chicas, no lo entiendo. No entiendo por qué están haciendo esto. Tal vez nos engañan. Tal vez es una broma. Pues sería una grande. El maestro Mike no es una broma. Todo el mundo tiró los deseos de Año Nuevo en una caja y solo decidieron irse. Pues no todos. Las ranas se quedan. Me pregunto si los basquetbolistas se quedan. Hablando de basquetbolistas, tenemos que encontrarlos y hablar con ellos sobre esta situación. Me parece una especie de broma de fin de año. No creo que todos vayan a dejar la casa de campo. Conejitas, no se ofendan. Sí, no se ofendan. No, 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 no. Tenemos que encontrarlos. Ni siquiera un poco. No, 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 no. Muchos traidores. Ajá. ¿Sabe qué, maestro Mike? Que venga de los demás, ¿ok? Pero de usted. Santo cielo. No me lo esperaba. Bueno, tenemos que encontrar a la entrenadora Abby y a los basquetbolistas. No sabemos su decisión. Sí, estoy de acuerdo, vamos a buscarlos Pero si ellos también se retiran, se acabó, será la casa de las conejitas, nuestra y de nadie más ¡Vamos, Tomás! ¡Bernardo, detente! Vaya, estoy sorprendida de que todos hayan decidido salir de la casa de campo ¡Locos! Este lugar es genial Que se vayan, menos gente, más oxígeno Hablaremos con las conejitas Piénsenlo, nos convertiremos en su BFF Aunque eso es poco probable ¿Vienen las conejitas? ¿Saben qué, ranas? Pueden irse si eso es lo que quieren No vamos a retener a nadie a la fuerza ¿Conejitas qué? No puedes echarnos de aquí con un palo de escoba No nos traicionaremos, nos quedaremos Pusimos nuestros deseos en el buzón Hasta que se hagan realidad, no iremos a ninguna parte Chicas, no os alteréis, estamos con vosotras Gracias, Estela Gracias, ranas Se ven un poco tristes Me gusta al revés Que se vayan todos y nosotras seremos las reinas aquí Vamos, sacamos felices a nuestras chicas Hagamos las galletas más sabrosas con forma de conejito Primero hay que extender la masa y yo sé cómo hacerlo Bueno, yo lo voy a decorar Y así recortamos el conejito y el conejito más grande Dame la forma Diana estará, Fenliss Oigan chicos, ¿pero qué hay de mí? ¿Por qué no hago las decoraciones? ¿Puedo decorar los ojos y la nariz? Espérate Bien, ¿por qué estoy parado con una jeringa? Con eso decoras las galletas después de hornearlas Chicos, miren cuántos conejitos Las chicas nos van a querer aún más Hagamos el grito de las conejitas B-I-C-T-O-R-I-A Victoria Somos los mejores Los conejitos andan ¡Basquetbolistas! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están acá en nuestra cocina? ¿Por qué arruinaron la masa? Calla, calla Estamos haciendo cosas normales Mira cuántos conejitos hicimos juntos Las galletas saldrán así Yo las decoré Son conejitos ¿Qué hicieron con la masa? Hice esta masa para una tarta Para toda la casa de campo Camíjais, no griten ¿Quién necesita su pastel de guisantes? Haremos galletas de conejos Sí, ¿por qué gritan? No hicimos nada malo Y ustedes probablemente no saben las noticias ¿Saben lo que pasa en la casa de campo? No nos importa lo que pasa en la casa de campo Hacemos galletas ¿En serio? ¿Ni siquiera que la casa de campo quiera cerrar? ¿Saben que la mitad de la casa de campo se irá? Nosotros nos quedamos Las conejitas se quedan Y las ranas ¿Qué dices? ¿Qué clase de noticia falsa es esa? Acabo de llegar a la casa de campo ¿Y ya están cerrando? Sí Fue idea del maestro Mike y las ratas Ve con las conejitas Te lo contarán todo Pero porfa Deja nuestra masa en paz Hay que ir con las chicas Cuanto antes Pobrecitas nuestras chicas No La casa de campo nunca cerrará Eso esperamos Y con respecto a eso Pónganlo en el horno Para que se hagan Genial Conejitos de baloncesto Y ahora tenemos que limpiar Todas las creaciones de ellos ¿Qué clase de conejitos son estos? Doblaron las orejas Arruinaron la masa Hemos encontrado este zoológico abandonado Hace poco tiempo Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas Y a construir un ambiente cómodo para ellos Descarga nuestro juego Y pongámonos manos a la obra Los pandas, elefantes y leones Necesitan de nuestra ayuda Chicas, estoy muy emocionada ¿Pero saben lo que se me ocurrió? Pues, la casa de campo ya no será la casa de campo Será nuestra Bunny House Y nada ni nadie la va a cerrar ¡Sí, Bunny House! Nunca nadie cerrará la Bunny House Esperen, ¿así que vamos a tener dos Bunny House? Maya, ¿de qué hablas? No, pa, creo que sé de qué está hablando Maya Si te refieres a la casa Lady Bunny Entonces, no, la casa Lady Bunny es mi hogar Y la Bunny House es una historia aparte Ah, ya veo Así que todo el mundo vive en la Bunny House Pero solo las porristas viven en la casa Lady Bunny Maya, ¿por qué tanto alboroto? Tenemos problemas Grandes problemas Sí, chicas, tenemos problemas Pero los resolveremos Y vamos a tener la Bunny House bajo nuestro control a partir de ahora Diana, ¿es cierto? ¿Quién? ¿Quién decidió cerrar la casa de campo? Dímelo, yo me encargaré de ello ¿Debería estar empacando? Hola, muchachos ¡Muchachos! Chicas, no se quejen Sí, decidieron cerrar la casa de campo Porque mucha gente decidió irse a algunos centros turísticos Pero la casa de campo no cerrará Porque la casa de campo es ahora la Bunny House Y todo será dirigido por nosotras ¡Qué ridículo! Las vacaciones son en esta casa Nadie necesita esquiz o nieve Tenemos todo aquí No, alguien decidió organizar una conspiración Y ya no me importa quién la inició No me interesa Pero eso sí, la Bunny House no va a cerrar ahora ¿Me quedo? ¿Esto no es un sueño? ¿Súper? Tranquil, Johnny, ¿escuchaste lo que dijo Diana? Solo se quedarán aquí los mejores Solo los más geniales Los más fuertes y resistentes ¡Somos los más geniales! ¡Somos los más fuertes! ¡Eso es genial! Ahora la Bunny House va a vivir una nueva vida Las vacaciones de Año Nuevo continúan ¡Continúan! Muy bien, chicas ¿Cuál es el retraso? Hagan las maletas ¿Está loca? No, yo... Yo... Yo no voy a ninguna parte ¿Loren? Mete todas tus cosas en la maleta No dejes nada Y nos vamos de aquí No, Abby No me va a decir lo que tengo que hacer No es mi entrenadora Abby, ¿en serio? ¿Por qué nos mudamos? ¿Y por qué nadie nos lo dijo? ¿Y por qué va a cerrar de todos modos? Chicas, me están molestando Está bien, se los diré Solo prométanme que mantendrán la boca cerrada Prometido ¡Opa! Abby está a punto de contarnos su secreto Bueno, chicas Nada de esto es real ¿Qué? No griten Solo queremos gastarle una broma a las conejitas Bueno, sí Una broma pesada Pero queremos que bajen los humos un poco ¡Oh! ¡Esa es una buena idea! Yo no voy a ir a ninguna parte sin Kevin Tenemos grandes planes para el futuro Alexa, se reconciliaron ayer Sí, acabamos de hacer las paces Así que... Bueno, chicas Hagan como si nos fuéramos de aquí Y ellas Nos rogarán y pedirán que nos quedemos todos Y nosotros diremos Sí o qué Pero sean más amables con nosotros Ya son demasiado amables Y yo les diré Si quieren que me quede Van a tener que dejarme usar su ropa Y yo les diré Si quieren que me quede Déjenme usar todo su maquillaje Y yo diré Conejitas Alégrense Me quedaré Sí, chicas Con ese espíritu No debemos mostrar debilidad Y yo diré Diana, me gusta mucho Timmy Y yo voy a salir con él No, no, no Tania Eso es demasiado No hagamos eso Todo tiene que ser con moderación Bueno Hacemos las maletas, ¿no? Maestro Mike Vio la cara de las conejitas Estaban asustadas Lialia Deberían estarlo Chica, siento haber accedido a esto Se me rompe el corazón Me siento tan mal por las conejitas Maestro Mike ¿No se siente mal por nosotras? Mike, no lo entiendo ¿Vamos a esquiar o no? No lo entiendo ¿Eres policía o no? Te lo he dicho 300 veces Nada de esto es real Si nada de esto es real ¿Para qué compré las entradas? ¿Por qué eres un tonto? Por eso las compré Maestro Mike Imagina que salimos de la casa de campo Con nuestras maletas Imagínenselas Corriendo hacia nosotros Enloquecidas Y diciéndonos No se vayan Ya no vamos a presumir ¿Saben Diana y Lialia? Están molestas Con las conejitas Por ser geniales No lo entiendo ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todos se van De la casa de campo? No nos vamos a ninguna parte Es por culpa de esta gente Que podríamos no llegar A ningún sitio Futbolistas La casa de campo Va a cerrar Y tienen que hacer Las maletas E irse de aquí Aquí no quedará nadie más Que las conejitas Y las ranas No, serán todas ellas Y los futbolistas Y los basquetbolistas Estoy seguro Tampoco se van a ir Para algunos La casa de campo Está cerrando Y para otros no No vamos a ninguna parte Pues entonces Quédense tontos Y las conejitas Estarán sobre ustedes Chicas, calma Tranquilas Nos quedamos Y ustedes hagan las maletas Y piérdanse Vaya Kevin Somos rudos Fuimos contra las ratas Yo no voy a ninguna parte Muy bien Muy bien Futbolistas Bueno chicos No es tan malo Como creen Maestro Mike Se olvidó de tener La boca cerrada Cuando se vayan No nos despediremos Y cierren la puerta Al salir Mike, no entiendo Hay algo raro aquí Algunas personas Se quedan Otras se van George ¿Cómo es que eres policía? No eres muy inteligente Eh, ¿qué? Bueno, ¿qué haremos? Chicos Vamos a decirnos Palabras de aliento Entre nosotros ahora Chicas Todo va a estar bien Sí Los mejores se quedarán aquí Bueno Miren chicos Menos gente Más oxígeno Creo que eso era Lo que decían las ranas Ahora Animémonos unos a otros Y vamos a cenar Conseguiremos más comida Más jugo de zanahoria Archam Solo tú tomas jugo de zanahoria Muy bien chicos Somos los más fuertes Y somos un equipo Nadie puede separarnos Conejitas Nosotras las apoyamos En este momento de necesidad Estamos aquí Como un hombro En el que apoyarse Chicas No lloren Aquí estamos Oh Gracias Rana Eso es muy dulce Miren chicos A veces los problemas Sirven de algo Vaya Esta escena Me da algo de celos Hey Rana Pon a Nastia en su lugar Oh vamos Es una amistad Es una amistad de chicas Muy bien Creo que es hora De despedirse De los que dejan La casa de campo Si puede que incluso Les patiemos el trasero No Blondie Les daremos Una despedida apropiada Solo les diremos Adiós Vaya seamos amigas Tenemos la misma talla de ropa Genial Vamos a despedirnos De los traidores Vamos a despedirnos De los traidores Vamos Bueno las conejitas Estarán aquí pronto Rogándonos que nos quedemos En la casa de campo Pero somos inquebrantables Si Inquebrantables Futbolistas ¿Por qué están emocionadas? Loren Bueno chicos Las conejitas Nos rogarán que nos quedemos Pero somos inquebrantables Me siento tan Mal por las conejitas Mike deja de sentir lástima Bernardo Nos vamos de la casa de campo ¿Pero a dónde vamos? No lo sé ¿Qué dices Bernardo? Entonces ¿Por qué gritamos Que nos vamos? Bueno ¿Qué? ¿Todos gritaron por eso? Si Eso es un fastidio Bueno chicos Hoy finalmente nos vamos a ir De la casa de campo Nos alegra de que se vayan de aquí Son nuestro apoyo Si Claro Claro ¿A las futbolistas saben? No Loren Cuida tu bocota Ahora las conejitas van a enloquecer Y a llorar ¿Y qué tan si se alegran? Que van a llorar Que qué Van a enloquecer Se van a alterar Ah ¿Vinieron a despedirse de nosotros? No es necesario Si Sabemos que va a ser muy malo para ustedes Pero es mucho presumir Y ni se les ocurra rogarnos que nos quedemos Nos vamos de este lugar De hecho nosotros nos quedamos Pensé que Bernardo sabía a donde íbamos Pero Bernardo no sabe nada ¿A dónde te llevo Shusha? De vacaciones De vacaciones Bernardo Chicos Honestamente Ni siquiera sé qué decirles Chicas no tienen que decir nada Se tomó una decisión Y no vamos a discutir Maestro Mike Déjenos hablar De acuerdo chicos Váyanse de aquí ¿Qué? Váyanse Váyanse de aquí Y por cierto Las ganas y las conejitas Somos amigas ahora ¿Qué quieren decir? Me estoy asustando Abby Chicas no entiendo ¿Qué quieren decir? Ah ¿Dónde están las lágrimas? ¿Dónde están los ruegos? Mike Bueno esta no fue mi idea ¿De quién fue? Compré los boletos a corche Chicos no hay lágrimas Esta es su decisión Y los dejamos ir Y les decimos Adiós Diablos Leal ya creo que estamos arruinadas No les importa Ah Y nosotras Somos administradoras No pueden hacer esto Sin nosotras Ah Estábamos escuchando a Abby Ella es la que manda Lauren no lo entiendo Cálmense Ah Chicas Sé que ahora son amigas De las ranas Pero ¿Van a dejarnos ir así? Chicos ¿No creen que esto Empieza a parecer un espectáculo? ¿A qué vienen estas niñadas? Todos no estaban a punto de irse Háganlo Tomen sus maletas Y váyanse ¿Les muestro la salida? Si creen que les rogaremos Se equivocan Bien Se irán No necesitan ayuda Chicos Tomemos asiento Abby necesita pensar ¿Qué hay que pensar? Estamos arruinados Abby Ten cuidado Mi traje de baño se arruga Esto salió mal Y también Quiero decir para los que se van Nuestra casa de campo Ya no es una casa de campo Ahora es Body House Body House ¿Qué? Se van de viaje Y tenemos una cena de celebración Conejita Ya está todo Las galletas Bonnie ya están listas ¿Qué galletas Bonnie? Son de nuestra parte De los basquetbolistas Las hicimos nosotros mismos Gracias chicos Me sorprende Entrenadora Abby ¿Qué hacemos ahora? Esto apesta Diremos que es una broma Chicas Estábamos bromeando Es una broma No vamos a ninguna parte Sí Conejitas Básquetbolistas Esto Fue una broma Broma de fin de año Sí Mike Las entradas son una broma Silencio Chicos ¿Escucharon eso? ¿Una broma? No me parece que sea una broma Casi nos da un ataque al corazón Pensamos que la casa de campo cerraría La casa de campo no La Bonnie House Diablos Fue una mala broma Probablemente nos echarán No Cindy No vamos a irnos de aquí Tendrán que obligarnos primero Chicos ¿Qué les parece la broma De estas supuestas despedidas? Escriban en los comentarios Denle me gusta Suscríbanse al canal Toquen la campanita Y esperen los nuevos episodios En la Bonnie House ¡Sí! ¡Adiós! Chicas Por fin tendremos Un entrenamiento De fin de año ¡Sí! Hola ¿Cómo están conejitas? ¿A dónde van? ¿Van a dejar la casa de campo? Pero estará muy vacía Estaremos muy interesados Triste sin ustedes Oh, rana sola No se preocupen Las conejitas tienen Un entrenamiento De año nuevo Practicaremos Y volveremos Mientras tanto Puedan limpiar Un poco En la casa de campo Sí Porque todavía No hay nadie Para limpiar No en una casa de campo Sino en una casa de conejitas Mascota La casa de campo De las conejitas ¿Está bien? No lleguen tarde Conejitas Nos sentiremos Muy solas Sin ustedes Pero ahora Somos más cercanas Somos como uno Casi mejores amigas Sí Casi mejores amigas Adiós No se aburran Adiós Conejitas Son tan lindas En serio No, mi estás exagerando No te mentes Sé bien lo que digo Bueno chicos Tengo chocolate caliente Básquetbolistas Al menos ustedes Vinieron Estamos parados Desde la mañana Pero ni un solo cliente Sí, una casa de conejitas Vacía no está mal Pero no hemos vendido nada Bien chicos Menos charla Tomemos un poco De chocolate caliente Vaya ¿A dónde van las chicas? Chicos Ya casi está su orden Oigan chicas ¿A dónde van? ¿A dónde van ahora? Ey, basquetbolistas ¿A dónde van? Ahora volverán Chicas Conejitas ¿A dónde van? Esperen Oigan Oh, hola basquetbolistas Hola Diana Debes mantener caliente tus orejas Gracias Timmy No pa Ata la bufanda más fuerte Oh Zachary Eres tan dulce Nastia ¿A dónde están tus orejeras Para el frío? ¿Tus orejas se caerán? No se caerán Mi cabello me calienta Chicas ¿A dónde van? Y sin nosotros Chicos Hemos decidido organizar Un entrenamiento De año nuevo Animaremos Y todas esas cosas Oh bueno No se entretengan mucho Chicas Será aburrido Sin ustedes Sí Los echaremos de menos No se pongan así Volveremos pronto Es que hace tiempo Que no hay entrenamiento Diana ¿Puedo ayudarte? Gracias Timmy No pa Vuelve pronto Seremos rápidas Una hora de entrenamiento Y ya Chicas Las esperaremos Chicos Ya se los dijimos Seremos rápidas Solo una hora de entrenamiento Adiós Adiós ¿Escuchaste eso? Es un elefante hambriento Pidiendo comida Y ese Es un león Con una pata lastimada Salvo a animales Todos los días Y necesito de tu ayuda Pongamos a estos animales En forma Y construyamos casas Para cada uno de ellos Descarga nuestro juego ahora Nuestros amigos animales Te están esperando Oigan Nuestras chicas Son las mejores Y todo el mundo Está celoso de nosotros Por supuesto Solo que Nastia no se preocupa por mí No es Nastia Quien no se preocupa El frío te está afectando Vamos a entrar Rápido Y bien Maestro Mike Bueno Las conejitas Se fueron a algún lado Y ellos se despidieron No debimos haber presumido No debimos Si Estamos aburridas Y también tenemos hambre Tienes hambre Yana No te molesta que nosotras Las chicas de la casa rosa Vivamos en la misma casa Que los chicos Bien chicas Vamos con los demás Hay que resolver esto Estoy sorprendida No hay ni rimel Ni cepillo en esta bolsa De cosméticos Me desperté Y estaba espantosa Deja de quejarte Ustedes par de amigas Ya me hartaron Tenemos hambre Queremos comer Pero aquí no hay nada ¿Por qué levanté esa mano? Ahora estaría sentado En la casa rosa Comiendo galletas Y bebiendo té Hay que ir a la otra casa A robar comida Hablas en serio ¿Quién nos dejará ir allí ahora? Mi estómago se ha puesto De este tamaño Así Todo es gracias a ti Bernardo Shusha ¿Qué tengo que ver? Porque te hice caso En todo lo que decías Chicos Sobreviviremos Encontré frijoles Genial Estos frijoles Saben a calcetines A calzoncillos Y también a chile Bueno chicos Desayunamos Demonios No estoy acostumbrada Estas condiciones Yo tampoco Sí, Zack Incluso ya no quiero ser tu amigo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque me arrastraste a esto Te apoyé Y ahora estamos en un problema más enorme Bueno, somos amigos por cierto Deberíamos estar juntos Para bien o para mal Chicos, hola a todos ¿Cómo se sienten? Maestro Mike Mejor no pregunte Nos pueden comer como caníbales En fin, chicos Estamos en una posición difícil Como si no lo queriéramos Espero que las administradoras lo resuelvan Y preferiblemente rápido Quiero ir a la casa rosa Y quiero una ducha normal Quiero una habitación normal No estas cosas de plebeio Chicas, cálmense Y no lloren Son las que más se quejan en toda la casa Ustedes me enferman Maestro Mike también tiene hambre ¿En serio, maestro Mike? Chicos, podemos desayunar Tengo unos frijoles aquí Policía George ¿Cómo hace sus frijoles? Queremos espagueti y chocolate Muy bien, ya basta Solo yo puedo darles un buen consejo ahora ¿Quién de ustedes es el más valiente Que irá a la casa rosa a pedir perdón? Para que todos podamos ser aceptados de nuevo Bueno, chicos, será algo difícil Ténganlo claro ¿Podemos, podemos? No, chicas, no pueden Solo saben quejarse Se quedarán ahí Yo puedo ir Bien, Lauren Tú y tus dos amigas irán No, Lialia No puedes dejarlas ir Sus futbolistas están allí Se van No volverán Chicas, en realidad Todos estamos aquí Por ustedes Por las administradoras Nuestros novios quizás Ya están saliendo con las ranas O peor Las conejitas Eso es lo último Que me interesa Pequeña Bueno, a la casa rosa Irá Nadie Todos son unos tontos Bueno, Yana Podríamos ir nosotras Sí, chicas Vayan, vayan Hagan cumplidos A las conejitas Pídanles disculpas Y todo saldrá bien Qué inteligente es usted, maestro Mike Y a la vez es tan cobarde Bien, chicos Yana y yo iremos a la casa rosa Y solucionaremos todo Pero primero necesitamos Que las conejitas vuelvan Y también hablen bien de mí Tengo que volver allí Puede que los ladrones entren Y están solas También están los futbolistas Y basquetbolistas Y créeme Son más útiles que tú, George Sí, dile sus verdades Chicos, me están subestimando Voy a contarles una historia De cuando yo Mejor no Kevin, Lauren y Alexa Me enviaron un mensaje ¿Qué dice? Nos piden que llevemos galletas A la casa azul ¿Quieren galletas? Que se vayan y se disculpen No traicionaremos a la casa rosa Kevin, pero son nuestras novias Nuestras novias fueron contra la casa rosa ¿Quieres ir a la casa azul? Sinceramente no lo sé Que asuman sus actos Que lo solucionen ellas Muy bien, Kevin Les enviaré un mensaje Decídanlo por sí mismas No tenemos nada que ver Sabes, Dima A veces hay que aprender Quiero pasar bien las vacaciones de Año Nuevo No quiero ningún problema, la verdad Kevin, ¿de qué estás hablando? Sinceramente lo siento por Lauren Me imagino el hambre que tienes sentada ahí Dima, bueno, si te da pena Lauren Entonces ve y apiádate de ella Pero yo no quiero hacerlo Voy a comer mi cena ¿Vendrás conmigo? Ya voy, ya voy, Kevin Bueno, eso es todo, chicas Aprendimos el baile de Año Nuevo Podemos irnos a casa Sí, nuestros queridísimos basquetbolistas Nos están esperando Por cierto, Nastia ¿Qué pasa contigo y Johnny? Oh, chicas No lo sé Pero me gustaría darme prisa Nastia, para ser sincera Estoy segura De que celebrarás las fiestas de fin de año Finalmente como la amada de Johnny Oh, chicas Me imagino cómo echan de menos a sus basquetbolistas Es bueno que mi mascota esté siempre con nosotras Bueno, sí, Maya Tienes suerte Pero no tienes que presumir Por cierto, chicas Me pregunto ¿Quiénes se escaparon ayer de la casa de campo? ¿Dónde están ahora? Probablemente en casa Comiendo panqueques con mermelada Junto a mamá y papá Pues que se queden con sus padres Y que no vuelvan más aquí Estoy de acuerdo contigo Son traidores Bien, chicas Vamos a la casa de campo Andando Bueno, chicos ¿Qué les parece esta casa de campo vacía? Ya es más fácil respirar Rona Si no estuvieran aquí Sería aún más fácil respirar Ajá Y así todo está bien Me siento como un rey Chicos, cállense Se rinden a la opinión de otra persona Nuestras chicas aún no llegan Llevan mucho tiempo entrenando Chicos, todo está listo ¿Quieren que ponga la mesa? ¡Sí! ¡Alto! Nadie cenará en la casa de las conejitas sin ellas Hay que esperar Me gustaría que vinieran pronto Tengo mucha hambre Bien, chicos Entonces las vamos a esperar Y luego ponemos la mesa Hoy también es un menú festivo, chicos ¡Genial! Ahora tenemos que llamarlas Sí, que se den prisa Lialia ¿Crees que las conejitas hayan vuelto? Yana, sí Su entrenamiento solo dura una hora Y sí, Yana Por favor, no actúes como una tonta No hemos venido a humillarnos Hemos venido a decir que sí Que nos hemos dado cuenta de nuestro error Que pedimos disculpas Y que queremos volver con los demás a la casa rosa De acuerdo, Lialia Ya vieron, son las conejitas ¡Chicas! Vaya, cuánta alegría ¡Ah! ¡Las conejitas han vuelto! Son tan exageradas ¡Hola! Los echamos de menos, chicos Lialia, dijiste que estaban en casa Yana Buenas noches, chicos No entiendo ¿Qué hacen aquí? Vivimos perfectamente sin ustedes Ratas, ¿de dónde han salido? ¿No han ido a ninguna parte? ¿Estuvieron escondidas en algún lugar de la casa? Ahora se los explicamos todo No, Yana No explicaremos nada hasta que lleguen las conejitas ¿Dónde están? Las conejitas están entrenando Por lo tanto, largo de aquí Porque si vienen y las ven Su estado de ánimo emperará Y se enojarán Blondie, entérate que no eres la jefa aquí Esperaremos a las conejitas Y hablaremos con ellas No me agrada que estén aquí Hola, ratas ¿Cómo están Loren y Alexa en la casa azul? ¿Cómo sabes eso? Loren probablemente les envió un mensaje de texto Les dije que no lo hicieron Dima, ¿crees que cuando las conejitas vengan Las echen o las perdonen? Las perdonarán Son bondadosas No quiero que esa gente vuelva a esta casa Al menos deja que Loren y Alexa vuelvan Son nuestras novias Son traidoras, Dima Traidoras Bueno, ¿y qué están mirando? Pueden al menos ofrecerte La verdad es que hemos caminado mucho Sí, Yana De la casa azul a la rosa Solo hay 100 metros No necesitan té, sino chile Para calentarlas Deben tener frío las pobres chicas Espero que las conejitas Tomen una sabia decisión Y no dejen a estas ratas En la casa rosa ¿Saben qué, ratas? Estamos realmente bien sin ustedes Solo vinieron a comer De nuestro menú festivo Y... Sophie, cálmate Ahora vendrán las conejitas Y lo arreglarán Rayos, las ratas fueron Y desaparecieron Probablemente ya estén cenando allí Y nosotros estamos abandonados aquí ¿Sabes lo que me escribió, Dima? Si quieres volver a la casa rosa Discúlpate con las conejitas ¿Y qué? ¿No hay galletas? No Estoy decepcionada de que... Muy bien, chicos ¿Por qué están tan tristes? Vamos a bailar A cantar el cascabel No, Mike No es muy bueno cantar Cuando tienes hambre ¿Saben qué, chicos? Estoy en shock No hay secadores En ninguna parte de esta casa ¿Saben qué, chicos? Estoy en shock No hay secadores En ninguna parte de esta casa Sí, hagamos las maletas No voy a sentarme En la casa azul La noche vieja ¿Se rinden tan fácilmente? De repente vendrán las ratas Y dirán Han sido perdonados Vuelvan todos a la casa rosa ¿Hablas en serio? ¿Y si no ocurre? Sophie, cálmate Todo estará bien Ahora lo principal es creer Todos los deseos Se hacen realidad Chicos, eso es Pidamos un deseo Para volver a la casa rosa Maestro Mike ¿Cómo puede hablar de deseos Cuando todos tenemos hambre? Quiero cosméticos Y quiero una habitación normal No estar aquí de pie ¿Puedo decir algo? Estoy harta de estas dos Quiero comer Y eso es más importante Que los cosméticos Y una habitación ¡Horra! Aquí estamos, chicas Salgamos del auto Mascota, no olvides Los disfraces Es genial que el lugar De las princesas No esté ocupado Me gusta que la casa De campo esté vacía Me gustaría Un chocolate caliente Chicas, ¿cuál es el problema? ¡Corramos con Ice y Cammy! ¡Corramos! Oh, ya no hay nadie atendiendo Bueno, vamos a casa A tomar un té ¿Nos espera una deliciosa? ¡Cena! ¡Las conejitas! ¡Prepárense! Bueno, esas definitivamente Son las conejitas Les checo la hora, ratas Ratas, váyanse De lo contrario Dormirán con los peces ¡Vamos, vamos! ¡Ya veremos, ya veremos! Yana, nos disculparemos Tan sinceramente como podamos ¿De acuerdo? Bien, Lialia ¡Hola a todos! Estamos de vuelta Un poco tarde Pero está muy resbaladizo afuera No lo entiendo ¿Qué están haciendo aquí? No lo sabemos Dijeron que las esperaban ¿Por qué esperar por nosotras? Realmente no queremos verlas Estoy de acuerdo Intentamos echarlas Pero dijeron Que solo hablarían Con las conejitas Escuchen, ratas No sé por qué han venido aquí Pero no tenemos Nada de qué hablar ¿Vinieron a estropear Nuestro estado de ánimo? Pues adivinen No tendrán éxito en ello Así que por favor Abandonen la casa De las conejitas Oigan, conejitas Sabemos que no están Muy contentas de vernos Pero vinimos aquí Con buenas intenciones Sinceras intenciones Oh, chicas ¿Escucharon eso? Ratas ¿Tienen alguna intención sincera? ¿De qué están hablando? Tal vez hoy Queremos demostrar Toda nuestra sinceridad Por favor Perdónennos todos Por favor Volvamos todos A esta casa Y estemos juntos de nuevo Piénsenlo, conejitas Si lo permiten Abusarán de su amabilidad Las ratas Las utilizarán de nuevo Oh, futbolistas Gracias por el consejo Al principio Ni siquiera me fijé en ustedes Pero yo decidiré Por mí misma Así que, ratas No las perdonaremos Hay demasiado veneno De su parte ¡Sí! Así que por favor Dejen nuestra casa Ahora mismo Espera ¿Dónde está el resto? ¿No tuvieron el valor De venir aquí? Mmm, sin comentarios Eso es todo Ya que no nos perdonan Ni preguntas Ni respuestas Espera Me sorprende su actitud Tan grosera, chicas ¿Dónde están todos los demás? Sin comentarios En la casa azul Futbolistas Son unos entrometidos Chicas Ustedes y su equipo Desalojen la casa ahora Por favor Todo está relacionado Con la Bunny House Está bien Pero no nos echarán A estas horas de la noche Podemos sentarnos allí Hasta la mañana Oh, vaya Estoy sorprendida Con estas ratas Realmente pensé Que habían dejado La casa de las conejitas Sí, estaban presuniendo Pero no quieren irse Bueno, no pasa nada Esperaremos hasta mañana Y espero que mañana Las ratas con nosotros Salgan de aquí Bien, chicas Vamos a cenar Tenemos hambre ¡Ah, es Cami! Todos están aquí Preparen la mesa Chicos, ahora nos vamos a cenar Bueno, den me gusta Suscríbanse al canal Toquen la campanita Y esperen los nuevos episodios ¡Nos vemos en el nuevo día! ¡Adiós! Bueno, Nastia Prepárate Hoy incluso estoy lista Para darte mi vestido favorito Chicas Pero no creo Que sea necesario Vestirse para una cita Que se hará en la casa Nastia Así sea en la casa Sigue siendo una cita La que Johnny te invitó ¡Genial! Bien, Diana Dame tu vestido Más elegante Nastia Esta noche Vas a lucir súper real ¿Así es como van siempre A sus primeras citas, chicas? ¡Sí! 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 En fin, Nastia Mira Hay un vestido rosa como este Y otro rosa Y uno azul También tengo un corsé Y un top esponjoso Y luego Tenemos mi vestido Más hermoso con plumas Oh, gracias, Diana Eres la mejor amiga De todo el mundo Pero No quiero verme tan pomposa De acuerdo Entonces decide ¿Qué vas a ponerte? Chicas No creo que a Nastia Le importe mucho Lo que se ponga en su cita No, chicas Sí me importa Lo que me pondré En una cita Solo quiero un top De lentejuelas Y una falda Eso es todo Ya veo Así que nada de vestidos Abombados Yo soy Pasemos a nuestra Percha Bien, Nastia Mira Aquí tengo este Hermoso top Con lentejuelas Y creo que te verás Muy bonito en él O también tengo este top Púrpura Que también es de lentejuelas Y te verás muy bien Con cualquiera de los dos Gracias, Diana Eres muy amable ¿Crees que pueda probarme dos Y elegir uno? Finalmente ¡Aleluya! Al menos Estuviste de acuerdo Con algo Nastia Póntelos Y date prisa La cita es muy pronto Vamos a tener Una nueva pareja Esta noche Es tan emocionante Está bien, Archum Todas las conejitas Tienen que salir con chicos Así que, Nastia ¡Vamos! ¡Cámbiate ahora! ¡Oh, cielos, chicas! Esto va a tardar Miren Hay un Archum aquí Que está aburrido Así que apúrense ¡Hola, hola! A mi familia Y a mí Nos encantan los animales Por eso hemos decidido Salvar este zoológico Abandonado Descarga nuestro juego Para cuidar a todos los animales Y ayudarnos a construir El mejor zoológico del mundo ¡Nos vemos en el juego! Ya está, chicos Estoy listo ¿La víscera me queda bien? Ya me voy a mi cita Johnny ¿Qué te pasa? ¿Acaso quieres que Nastia Te diga que no? No es un atuendo Para una cita Toma Vístete bien Chicos No estoy acostumbrado A vestirme para una cita ¿Tienes qué? A las conejitas les gustan Los chicos a la moda ¿Cómo yo? Bueno, yo diría Que yo soy el más elegante Yo... Yo también lo intento También me veo bien Bien, fashionistas Lo entiendo Voy a cambiarme Sacaní, él es tan tonto Estoy de acuerdo Le explicamos que a las conejitas Les gustan los chicos A la moda Y guapos Y mira lo que eligió No entiendo ¿Qué hacen los basquetbolistas Sentados en nuestras sillas? Vamos rápido A la cuenta de tres Salgan por esa puerta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Futbolistas Aléjense de la puerta Johnny nos mostrará su outfit ahora ¿Johnny? Entonces chicos ¿Así está bien? No está bien ¿Qué les preguntó? Está bien Muy bien futbolistas Su habitación ahora está vacía Pero no se pongan pomposos O se mudarán a la casa azul Sacani No me asustas con la casa azul Sí, no nos asustas Ya estuvimos ahí Odio a esos basquetbolistas Con su ropita Sí, los chicos de verdad No se dicen así ¡Ay, Maya! No aprietes tanto Así es como se va una cita Muy bien, Nastia Creo que deberías llevarte Esta hermosa cartera ¿Te queda muy bien? Aquí tienes Y por supuesto Tienes que oler muy bien Nastia, por cierto Tienes que usar unos lindos tacones ¿Qué es una cita sin tacones? Diana Yo en tacones Soy como una vaca en hielo Nastia No seas modesta Caminas muy bien con tacones ¡Ay, Nastia! Eso es normal Las chicas son modestas Antes de una primera cita Así que tacones ¿Qué tacones deberías usar? Creo que ya lo sé Hola, conejitas Hola ¿Por qué no estuvieron en el desayuno El almuerzo y la cena? ¿No les gustó lo que cocinamos? ¡Hola, Camillai! No, no, está bien Es que estamos muy, muy ocupadas Como pueden ver Nastia tiene una primera cita Su primera cita con Johnny Yo me estoy volviendo loco No diría que no a un jugo de zanahoria fresca ¡Felicidades! Espero que hoy tengamos una nueva pareja Bueno, si están necesitando un pastel Para celebrar Somos los sindicados ¿Me oyen? No diría que no a un jugo de zanahoria fresca Archum, no seas tan engreído Baja a la cocina y tráete un jugo de zanahoria Y puedes traernos limonadas La preocupación me dejó La boca seca Nastia, no tienes que preocuparte Solo di que sea Johnny y ya está Es fácil para ti decirlo Muy bien, entonces un jugo de zanahoria y cuatro limonadas Lo haremos Y asegúrense de venir a cenar esta noche Porque si no el ombligo les va a llegar a la espalda De acuerdo Nastia, el toque final Eso es, está hecho Nastia, eres hermosa Johnny va a quedar perplejo al verte Nastia, levántate y gira Aquí viene la opinión del experto ¿Y? ¿Cómo me veo? Hermos Pero claro, Archum ¿Quién arregló a Nastia para la cita? Nosotras Y somos profesionales en eso Chicas, nunca dude de ustedes Bueno, Nastia, buena suerte Gracias, Archum Chicas, chicas ¿Qué debo decirle? ¿Cómo me comporto? Nastia, en primer lugar No estés nerviosa Sé tú misma y compórtate como siempre Él te dirá Me gustas, estoy enamorado de ti Salgamos juntos ¿Y tú solo tienes que responderle? Muy bien, salgamos, Johnny Tú me gustas De acuerdo No, quiero decirlo, entiendo ¿Pero qué haces ahí tanto tiempo? Y además, entran todas juntas Sí, es realmente molesto esperar una hora por ellas Oh, han pasado seis meses ¿Por qué tardaron tanto en limpiar ahí dentro? Bronceado falso, suena dorado Ya está desocupado Son libres de ir Gracias, Loren Chicas, pasen Para la próxima no usen tanto la ducha Bestias Bestias Tienes que chillar así Sí, como una rata No, las ratas no chillan así Los ratones Bueno, chicas, a cepillarnos ¿Con qué? Los cepillos de diente nunca aparecieron Parece que no hay nada en esta casa ¿Cómo con qué? Con el dedo Y ya Es muy fácil, chicas Pueden hacerlo Abby, ¿te encuentras bien? Chicas, va a mejorar Tienen que acostumbrarse al campo Bueno, vamos Deprisa O los chicos vendrán a romper la puerta No puedo seguir viviendo así Quiero una casa rosa Y una habitación normal Lo mismo Espero que nuestro deseo se haga realidad Chicas, cepíllense Es la hora Chicos, en serio ¿Alguna vez han soñado que tienen un congelador lleno de helado? Pero cuando abren los ojos y van hasta el congelador, miran y no hay helado Yo no lo he hecho ¿Por qué están mintiendo? ¿Nunca sueñan con comida? Ya no soñamos con comida en esta casa Así es, solo sueño con la casa rosa y el camino hacia ella Escúchenme todos Dejen el yo nunca nunca y vayamos al grano Tenemos que escribir una carta a la casa rosa y sin peros Todos tienen que escribir una carta de disculpas a las conejitas ¿Ya ustedes tienen una? Shusha, espera ¿Creen que servirá de algo? Si a ustedes no los disculparon a nosotros menos Bueno, el que no arriesga, ciertamente no gana Solo faltan un par de días para Nochevieja ¿Quieren celebrarlo aquí? Sin mesa festiva y fuegos artificiales Ya olvidé la palabra comida Pues te la recuerdo, voy a escribir una disculpa a las conejitas Pero no les hice nada malo Chicos, es una gran idea Escribamos lo que sentimos y digamos que amamos a las conejitas Si, las amaremos y ellas no Ellas son amables, quieren a todos ¿Dónde escribo? Bien Tomás, escribe el número uno y escribe Hola conejitas, soy Tomás Me disculpo por mi comportamiento Y prometo que seré el Tomás más amable y simpático para año nuevo Muy bien, listo Lo que hacemos para complacer a las conejitas Es nuestra culpa, lo arruinamos y ahora tenemos que hacer las cosas bien Listo, ya lo escribí Muy bien chicos, ¿quién es el siguiente en escribir? Vamos chicos, vamos ¿Qué está pasando aquí? Escribimos una carta de disculpa para las conejitas ¿Crees que eso va a ayudar? Bueno, ya sabe Abby, es mejor hacer algo que nada ¿Hay algo más en su mente además de su belleza? Escribiré lo que sea, lo que ustedes digan Ya quiero volver a la casa rosa Tania, no puedes humillarte Abby, no es humillación, es remordimiento Está bien que te disculpes por algo que hiciste mal Yo escribiré una carta de disculpa a las conejitas sobre lo arrepentido que estoy Chicos, eso no va a ayudar Tengo otra idea que nos ayudará a volver a la casa rosa ¿Cuál Abby? Bueno, escuchemos la brillante idea de la entrenadora Abby Bueno, miren, escribir una disculpa en una carta es algo infantil Tienen que pedirlo sinceramente y en persona ¿Y qué sugiere usted, entrenadora Abby? No tenemos permitido entrar en la casa rosa Ya tengo una idea ¡Queremos volver a la casa rosa! Ice, lo hicimos al mismo tiempo Ajá Te quiero mucho Y yo a ti Hola, Ice, Cammy, vamos a cenar ¿Ya están listas las galletas de jengibre? ¡Ay, qué rico! Sophie, es masa cruda, todavía no está lista Vamos a esperar, mientras tanto nos pueden dar sándwiches calientes Ranas, esta es su tercera cena ¿Qué hay de malo en eso? Estamos creciendo y tenemos un cuerpo que amerita comer Ranas, tomen el ejemplo de las conejitas No desayunaron, ni almorzaron, ni cenaron y están delgadas como cañas ¿Estás insinuando que estamos gordas? Cammy, ¿no deberías decir eso? Nosotros también nos enfadamos Y cuando nos enfadamos ya saben lo que podemos hacer Ranas, no queríamos ofenderlas Es que comer demasiado de noche es malo para la salud Entonces, ¿para quién haces esas galletas de jengibre? ¿No son para nosotros? Vamos a tener una nueva pareja hoy ¿Quién es? Juni y la conejita Nastia Queremos hacerlo sentir bien Las galletas de jengibre son sorpresa ¡Demonios! ¿Otra pareja nueva? ¿Por qué no somos George y yo? Bueno, George está afuera de la casa de campo Que le vaya bien Entonces, ¿no habrá galletas para nosotros? Son un grupo realmente voraz Bueno, Ice, trae algo de masa nueva Vamos a hacer más galletas Chicos, ¿qué es todo esto? Una cena romántica ¿Cómo ibas a invitar a salir a Nastia? ¡Solo Nastia vamos a salir! Nastia no aceptará eso Chicos, solo tengo 18 años Creo que es un poco maduro para mí No estoy preparado ¡No estás! Nastia, ¿ya estás lista? Chicas, no quieren venir conmigo, ¿no? ¿Acaso estás loca? Nastia, se supone que es una cita Es para que estén ustedes dos Nastia, te arreglaste tanto Y ahora estás sin saber qué hacer ¡Archum, no me fastidies! Nastia Entra ahí Es la hora Estaremos aquí Aquí detrás de la puerta ¡Decenme, suerte! ¡Muera, suerte! Crucemos los dedos para que Nastia diga que sí No va a pasar de otra forma Están locamente enamorados el uno del otro Hola, chicos Tengo una cita con tres ¡No! Hola, salgamos de aquí Buena suerte, amigo Así está mejor Hola, Johnny Hola, Nastia Vamos a tener una cena a la luz de las velas esta noche ¡Qué bien! Sí, Nastia, cena a la luz de las velas Y una cosa más Quería, pues, decirte que me gustas Y mucho Esto es tan inesperado para mí No tenía ni idea Ah, ¿sabes qué? ¿Por qué no cenamos primero y luego hablamos? De acuerdo ¡Cami! ¡Ais! ¿Dónde está la cena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nastia está nerviosa Creo que van a salir a cenar Bueno, ¿cuándo va a decirle que sea su novia? Bueno, supongo que cuando cenen Eh, chicos, ¿qué es esto? En realidad tenemos una cita y una cena romántica Una cena Cuando terminen su cita, toquen la puerta Queremos cenar ¿Por qué nos asustaron? Chicas, no es bueno mirar a escondidas Es una cita ¿Qué están haciendo ahí? Solo somos curiosas Estamos muy preocupadas por Nastia Ella necesita apoyo Dijimos que estaríamos aquí en la puerta para apoyarla Ah, Diana, sé que aún no es Año Nuevo Pero quise traerte el regalo que querías Ah, Timmy, esto es lo que creo que es ¡Guau, Diana! Chicas, qué genial Esta es exactamente la cartera que quería ¡Timmy, gracias! Vaya, Timmy, qué generoso para un regalo de Año Nuevo Aprender, Chum Timmy, gracias, es muy bonito También tengo un regalo para ti No, no me lo des Seré paciente hasta Año Nuevo Ok, Timmy, estoy segura de que el regalo que preparé para ti Definitivamente te gustará mucho Chicas, ¿qué pasa? Todavía nada están cenando Bueno, chicos, a la cuenta de tres Cantamos Jingle Bells con voz suave Y encendemos las luces de Bengala Y cuando las chicas salgan Les pediremos todos juntos con sinceridad Que nos perdonen Uno, dos, tres Jingle Bells, Jingle Bells Jingle all the way Chicos, ¿les gustó la comida? Sí Increíble, que encanta, pitan chicos Nostia, ¿quisieras ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia, Johnny Sí, 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 ella dijo que sí Ella será mi novia, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Mi pareja nueva ¿Quién está cantando? Oh, no Han muerto Bueno, yo creo que es lindo No, Diana, no No los perdonaremos Aunque vengan con villancicos, renos y regalos Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way ¡Monecitos, perdónenos, por favor! Chicos, eso es muy dulce Están pidiendo perdón ¿Oyeron eso? ¿Y qué? Se están disculpando Pero Diana, no es la primera vez No lo sé Al menos dejemos que entren a calentarse Si los dejamos entrar a calentarse Se quedarán aquí para siempre Chicos, pero esta noche es realmente importante Nastia finalmente le dijo que sí a Johnny Y toda la Casa Azul vino a disculparse Disculparse ¿Y qué? Faltan pocos días para la noche vieja Dejemos atrás todo lo malo de este año Y entremos al año nuevo todos bien Más razón para darles otra oportunidad Ok, Diana, voy a abrir la puerta Y dile que vamos a tomarte juntos Iré a decírselos Chicos, hola a todos Diana, lo siento Conquita, disculpen Bueno, chicos, pasen Pueden disculparse en la casa Hace frío Y ustedes denle me gusta Suscríbanse al canal Toquen la campanita Y esperen los nuevos episodios Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¿Por qué nosotras deberíamos presentarnos nuevamente? Es año nuevo ¿Quién no hará mejor que nosotras? Chicas, todo será genial Solo imagínanselo Vamos a comprar atuendos increíbles y fantásticos Y sorprenderemos a todos Chicas, es mejor que nos demos prisa Porque no tendremos tiempo de comprar nada Por estar siempre de pie hablando Sí, es verdad Ya se acercan Hola, conejitas Hola, rana Escuchen, chicas No tenemos tiempo para hablar ahora Así que hagámoslo más tarde Esperen, solo queremos hacerles una pregunta ¿Por qué trajeron a todos a la casa de campo? Pensamos que nunca volverían a este lugar ¿Por qué los perdonaron? Habrá muchos problemas con ellos de nuevo Ah, rana Solo relájense un poco Estaremos bien Y ahora compraremos unos atuendos Porque habrá un concierto Sí, ranas Y están invitadas Es gratis Vengan, será genial Ah, definitivamente iremos Pero sería genial Si solo estuviéramos nosotras en el concierto Y no ese montón de gente Bueno, vayamos al concierto Y formemos un enorme lío ¿Qué? Vayamos a gritarles sin razón alguna Diana, ¿en serio vamos a conducir un auto negro hoy? Sí, chicas Porque ya me harté de estar en el auto descapotable en invierno No aguanto el frío Lo más importante es que la tienda tenga atuendos genial No, pa, tranquilízate Vamos a elegir solo lo mejor Muy bien, rápido Ya es hora Bien, vamos ¡Alto ahí! Si huyen de mí, yo los voy a castigar Chicos, ¿qué es lo que van a pedir? Ya suéltanos Ya suéltanos Capuchino De acuerdo, dos capuchinos ¿Y usted, policía George, un té verde? Sí, un té verde Ya se los advertí ¿Por qué se pelean? ¿Sabían que hay un concierto esta noche? Sí, habrá mucha diversión y muchos clientes ¿Compraron las entradas? ¿Qué? ¿Un concierto? ¿En dónde las compro? También queremos ir Nosotros se las podemos vender ¿Aún no las compran? ¿Qué son, perdedores? Bueno, más o menos Bueno, más o menos Ice, dame una de primera fila Entendido, haré el té y te daré la entrada ¿Y ustedes, chaboncitos? Queremos una más barata ¿Y con descuento? Bueno, las reconciliaré con las conejitas y serán amigas No serán nuestras amigas, tía Chicas, yo las conozco, son amables Lo más importante es que no nos echen, si no será una pena Nadie las echará ¡Vamos! ¡Conejitas, están aquí! ¡Es Abby! Hemos encontrado este zoológico abandonado hace poco tiempo Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas Y a construir un ambiente cómodo para ellos Descarga nuestro juego y pongámonos manos a la obra Los pandas, elefantes y leones necesitan de nuestra ayuda Qué raro, no están aquí ¿Conejitas, están por aquí? Tía, no están aquí Dejaron una nota ¿A qué te refieres? Oh, esas conejitas No estamos en la habitación Así que por favor salgan ahora, cierren la puerta Y no se acerquen a los armarios Por cierto, hay cámaras de seguridad por todos lados Sí, claro Fuimos a la boutique a comprar ropa Por cierto, te invitamos a nuestro concierto Las Conejitas ¡Sus vidas son geniales! Fueron a la boutique a comprar Ellas tienen un concierto ¡Tienen un concierto esta noche! ¡Vaya, cómo pude olvidarlo! ¡Estaban ensayando! Tía Abby, no me digas que le importa No nos importa su presentación Chicas, no pueden hacer eso Tenemos que ir a su concierto, eso haremos ¡Hola, chicas! Estas no son la clase de chicas que queríamos ver ¿Dónde están ellas? ¿En Astia? Ah, relájense Ellas no estaban en la habitación No tocamos nada Vine a reconciliarlas, pero no estaban ¿Dónde están? ¿En serio? ¿Qué clase de novios son? Que no saben dónde están sus chicas Fueron a la boutique a comprar ropa Se me olvidó por completo que ellas tienen un concierto ¡El concierto! ¡Es verdad! ¿Dónde es el concierto? ¿Pero qué concierto? El concierto de Año Nuevo, chicos Aquí ya compraron las entradas Es el concierto de nuestras chicas No necesitamos entradas Y si quieren ir al concierto, deben comprarle las entradas a Cami Yo dudo mucho que le quede alguna No se preocupen, chicos Las conseguiremos Chicas, vamos Tenemos que comprar las entradas Estaremos en el concierto Estaremos en el concierto Chicos, están actuando de manera muy extraña ¿Dejaron de querernos mientras estábamos en la Casa Azul? Quizás ahora le gustan las conejitas No, no nos gusta a alguien más Estamos enojados ¿Por qué? Nosotras deberíamos estar enojadas Ni siquiera nos compraron un par de galletas mientras estábamos en la Casa Azul Son unos tacaños ¿Somos tacaños? Son traidoras No las obligamos a salir de la casa Solo somos leales, punto Oh, pero qué dulce La dulzura está desmedida Nancy, siéntate y haz silencio No son tus novios los que son unos traidores Loren, puedes pensar cualquier cosa de mí, pero no soy un traidor, tú lo eres Me sorprende que tú hayas regresado Hola Bueno, chicos, ¿compraron las entradas? Para el concierto de Año Nuevo Claro, vamos a salir esta noche ¿Salir? ¿Sin nosotras? Ni siquiera nos compraron entradas Si son unos tacaños Sus chicos son unos idiotas No importa, nos escabulliremos Yo solía hacerlo mucho antes ¿Sí? Genial No voy a volverme un desastre cuando los guardias nos saquen del concierto Ni siquiera nos compraron entradas, no lo creo Chicos, ¿están preparados para ir al concierto? Sí, hoy nos vamos a divertir No lo comprendo ¿Por qué están todos sentados aquí? ¿Qué les dijeron las conejitas para que todas volvieran? Ya quiero que se larguen todos de aquí Este lugar estaba en perfecto orden Sin ustedes, pero todas volvieron Hemos regresado La casa rosa les pertenece, ranas De hecho, ranas, ustedes ya no encajan aquí Pero tú en realidad no encajas aquí Una chica que es realmente lenta al hablar Solo está en modo lento ¿Futbolistas pueden al menos defendernos de ellas? No, somos leales a este lugar No queremos que nos echen Ranas, ¿por qué están en contra de todos mientras las conejitas no están? Sí, sí Londia es la que más habla por aquí Por si no lo saben, nosotras somos las mejores amigas Mientras no estén aquí, las reemplazamos Las conejitas pueden venir y hacer lo que quieran en esta casa rosada ¿Entendieron? Rayos, ¿cuántos cambios hay aquí mientras estábamos en la casa azul? Chicos, ¿es verdad? Ni idea No sabemos qué fue lo que acordaron ellas dos Chicos, sugiero que no discutamos Mejor preparémonos para el concierto de esta noche, ¿está bien? Hoy es el concierto de año nuevo ¡Concierto! Sí, y vamos a sacar cada paso de baile allí Por lo tanto, les aconsejo que no vayan Porque necesitaremos mucho espacio en ese lugar No se acerquen a nosotras Chicas, tenemos que llegar a ese concierto Lo haremos de una manera u otra Chicas, es hora de que nos preparemos para el concierto Debemos brillar Al menos un ruido de ustedes y las echaremos nuevamente a la calle ¿Entendieron? Siempre molestando Bueno, chicos, no se enojen Preparémonos para el concierto Lialia, ¿qué pasa? Ya estoy vestida Vámonos Diana, espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Hoy es el concierto de las conejitas No iremos Hola, Diana Lialia ¿Qué encuentro tan inesperado? Por supuesto, ahora podría recordar la época en la que Lialia era una compradora compulsiva Pero no lo voy a hacer Necesitamos atuendos Daremos un concierto Necesitamos los mejores atuendos Pero los más geniales y los más hermosos Hola, conejitas Conejitas Pueden elegir Todo está justo aquí Tenemos una nueva colección cápsula Está hecha justo para conciertos ¡Wow! Yo me llevaré el rosa Yo el azul Y yo el verde Esperen, yo también quiero un atuendo para mí Maya, aquí hay un vestido para ti Es dorado Vas a brillar Lo compramos Lo quiero, lo quiero, lo quiero Fantástico Solo no se prueben nada porque ya estamos cerrando la tienda y eso nos retrasa No queremos llegar tarde a su concierto Gracias ratas, nos encantan Ya podemos prepararnos para el concierto Gracias Hasta luego Hasta luego Bueno, Yana, a contar el dinero Lialia, ¿de qué hablas? Llegaremos tarde Yana, el dinero debe contarse Lialia, ¿no te pareció que las conejitas fueron amables y educadas? Yana, para de molestar, estoy contando Se les hace tarde a las chicas Y el concierto es en media hora ¿Dónde están? Deben dejar a las chicas tranquilas ¿Y si las robaron? ¡Alguien nos robó a las chicas! ¡Hola chicos! ¿Qué están haciendo en nuestra habitación? ¿La están vigilando? Eso hacemos ¿Dónde estaban? La entrenadora Abby y sus chicas estaban aquí en su habitación Chicas, el concierto va a empezar ¿En qué están pensando? Chicas, ahora ya no habrá tiempo de ensayar Chicos, no vamos a realizar ensayos Podemos hacerlo sin ensayar Así que salgan ahora Tenemos que cambiarnos la ropa Y correremos al concierto De acuerdo chicas, yo creo en ustedes Diana, ni siquiera me diste un beso Timmy, vamos, deben cambiarse de ropa Luego te dará un beso, tranquilo Espero lo mejor de ustedes Buena suerte Rápido, rápido Oh, esos muchachos Los chicos siempre serán como chicos Muy bien chicas, hay que cambiarnos Este es mío Y... Oh Chicas, hagamos las paces más rápido Porque tenemos que estar en la primera fila Claro que estaremos en las primeras filas Porque ya somos mejores amigas Basta ranas, ¿de qué hablan? ¿Desde cuándo ustedes son mejores amigas? Desde que usted las traicionó Y las apoyamos, entrenadora Abby Oh, yo no creo nada de esa supuesta amistad Sí, no les creo nada Espero que esto no sea aburrido En realidad las chicas no tienen conciertos aburridos Así que cierran sus bocas, chillonas Maestro Mike, respete por favor Entrenadora Abby, dígale algo Mike, es en serio Presumes demasiado Controla ese carácter Sí, no debería comportarse así Abby, no me gusta como hablan tus amigas ¿En serio, maestro Mike? Oh, maestro Mike Somos como un solo ente A nosotras tampoco nos agradan Chicas, ya estoy preparada Un poco más Y mis pestañas estarán listas Abby ¿Por qué ellos hablan así? Ranas y Mike Cálmense o se irán de la habitación en este instante Y nos arreglaremos nosotras Abby, en caso de que no lo supieras Esta es nuestra habitación Y le diré una vez más Las conejitas son amigas Chicas, ¿avisamos al público? ¡Aquí vamos! De acuerdo, tenemos que irnos Nos están esperando Bueno, les deseo a todos un feliz año nuevo Tendremos un concierto de las conejitas ¿Cuál es la primera canción que queremos? ¡Queremos! Con esto la escucharemos ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mamá! ¡A mamá! ¡A mamá, a mamá, a mamá, a mamá me en el fin! ¡A mamá, a mamá, a mamá me en elynen! Am, 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 am a news night Am, 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 am Am, 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 am. ¡Wow! ¡Oh! ¡Chicas son las mejores! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! A continuación, Lady Bunny. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! De acuerdo, ¿están listos? ¡Sí! Ya Lady y Bunny, ¿qué te dirás? Na na, na na, no es tarde, no es tuya Lady y Bunny, ¿qué te dirás? Na na, na na, no es tarde, no es tuya Tú с 7 ночи до утра, тебя никто не приглашал Тут Lady Y yo, друзья, запомни, милый, тебе пора Как всегда, я на стиле Barbie girl, это про меня Ты совсем не Кен, малыш, прости, нам не по пути Ya Lady y Bunny, ¿qué te dirás? Na na, na na, no es tarde, 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 no es tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!